Así de mala, así de mala le voy a colocar. Mentira, mis estimados profesores, no se me asusten, ¿ya? Yo no quiero colocarles ese cero tan feo, por eso les vamos a ayudar a completar sus tareas, ¿ya? Yo necesito que ustedes se comuniquen con nosotros. Y estos dos de aquí, que se han presentado la tarea, bueno, está bien. Pero lo que tenemos que luchar es contra, ¿qué, colega? Tenemos que luchar contra estas 90 asignadas que no las han trabajado todavía. ¿Contra qué más? Contra estas 92 de Ardora. Contra estas 77 y contra estas 62. ¿Bien? ¿Les parece? Hoy día tenemos entonces. Tuvimos el fin de semana para trabajar, espero que les haya servido para revisar el video, para retroalimentarse quizás con las grabaciones que, la verdad, tengo que agradecer al licenciado Julio que él las graba, se toma su tiempo también para poder, bueno, hacer lo correspondiente, subir a YouTube y pasarles a ustedes la, facilitarles el link de que puedan retroalimentarse con el periodo de 10 a 12 de la mañana si usted se faltó. Entonces, eso normalmente nosotros, por ejemplo, no lo grabamos, pero él nos lo está facilitando. Tiene esa predisposición y ese entusiasmo de que usted le pida ayuda. ¿Bien? Licenciada, ¿y nosotros podemos ver nuestras calificaciones de acuerdo a la tarah que hemos entregado? Por supuesto. ¿O solamente usted puede acceder? A las calificaciones, por supuesto, colega, que usted también puede verlas. Le voy a manejar ahora desde un modo estudiante y fíjense, quiero que lo ubique en mi logo. Mi logo naranja, ese naranja es de modo estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo dos cuentas. Una como profesora que yo la manejo y otra como estudiante. ¿Para qué? Con el fin de ver, pues, ¿no? Ambas caras de la moneda. Entonces, ahí yo tengo mi classroom como estudiante donde veo las tareas que yo misma me coloco como profesora. Y aquí me aparece el licenciado con su taller 5, Academia Emprender. Él me aparece como profesor y yo estoy como estudiante. Voy a ingresar y fíjense, usted, de la misma manera que el docente revisa su resumen, ¿no? De avance, de cómo va su clase, usted también como estudiante se viene al mismo lugar. En tablón estamos y aquí abajito del tablón tenemos este apartado que nos dice ver todo. Bien, ingresamos allí y fíjense entonces, ya cambia el panorama de estudiante. Ahí aparece mi nombre. No realmente este es un seudónimo que yo utilizo como estudiante. Usted les comentaba, mi nombre es Jacqueline, pero bueno, ahí está. Para no confundirme ni siquiera de nombre, coloqué otro nombre completamente diferente. Y puedo revisar aquí. Las mismas tareas que yo tengo, usted las tiene. Solo que la parte derecha cambia. En mi caso, usted puede ver que yo tengo asignadas muchas tareas. Creo que todas tareas las tengo asignadas. A excepción de una que está sin entregar. Esa una que está sin entregar quiere decir que ya pasó el tiempo establecido, pero que estas otras no han tenido un tiempo establecido y que por eso siguen así, como asignadas. Es decir, tengo yo tiempito todavía de poder presentar. Pero mi estimado colega, en este caso, dentro de la editorial, usted no se preocupe por estas que dicen sin entregar. Ya que nosotros no vamos a valorar el tiempo o que usted demoró o que más bien realizó puntual su tarea. Lo que vamos a valorar es que lo entregue. ¿Ya? Por favor, trabájelo. Ahora, otra cosa. En fin. Bueno, ahí está entonces, este es el resumen que yo les puedo presentar. Ahora en la parte izquierda también, usted lo puede ver de manera individual. Solo las asignadas o solo las devueltas o las sin entregar. De aquí usted, fíjese colega, vaya rapidito ahorita a su tablón. Como usted está de estudiante de Academia Emprender 5, revise. Váyase al tablón a ver todo y revise qué tiene. Vea, pregúntele, sáquele un screen a esta parte y dígale al licenciado. Licenciado Julio, por favor, mire, esto tengo. ¿Qué herramientas puedo hacer? ¿O qué pasos es el que usted me sugiere? ¿Por dónde empiezo? ¿Está bien? De esta manera, por favor, colegas, vamos a trabajar. Ya nos falta poco, pero no nos rendimos ni mucho menos. ¿No es cierto? ¿O qué me dicen ustedes? Yo no sé si puedo ver algunas caras por ahí. ¿Qué tal si al iniciar nos acostumbramos a encender nuestras cámaras para poder conversar, platicar un momento? Y, bueno, vernos, pues no en algún lugar hará frío. Yo estoy media calurosa hoy día. Ahí la profe Angélica, ¿cómo está, profe? Muy buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo está, Jacqueline? ¿Puede sonar su micrófono? Listen. Buenas tardes, listen. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, yo les agradezco muchísimo una vez más. ¿Me escuchan, me escuchan? Sí, sí, licenciado. Perfecto, dice Richard, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Julio. Me alegra mucho su estado de ánimo. Ha tenido un buen fin de semana. Mucho trabajo, creo. Realmente también me agrada muchísimo. Mil gracias por visitarnos también en el taller 5. Bueno, como ya mencionaba ella, la encargada de coordinar en realidad todos los talleres. Estamos prácticamente en la versión 5 de este taller. Y dando siempre gracias a Dios y a ustedes por confiar en nosotros, ¿no? En este trabajo. Porque evidentemente el trabajo lo hacen ustedes. Nosotros solamente estamos compartiendo como maestros nuestras experiencias. El trabajo que de repente hemos adelantado un poquito, ¿no? Pero aprendemos muchísimo de ustedes. Nos quedamos maravillados realmente con el trabajo que ustedes desarrollen. ¿Ok? Entonces, no lo tomen a mal. Evidentemente, nosotros como matemáticos sabemos que es haciendo la cosa. Es haciendo. Con pura teoría, pura charla, no vamos a poder llegar a ningún lado. ¿No? Bueno, entonces yo realmente le agradezco a Liza y Jacqueline por su apoyo constante. Al licenciado Julio de la misma manera, por esa predisposición. Estaba viendo que inclusive el domingo estaba trabajando. ¿Qué fue Julio? ¿Cómo va a ser eso, Liza? Muchas gracias, Julio. Te felicito. Quizás ya habrá ido a la iglesia virtual por la mañana, a la misa virtual. Verdad, verdad, verdad. Pero bien, me alegra muchísimo. Y si han habido colegas que han estado trabajando con usted, también los felicito por entregar su tiempo. Y bueno, estamos, queridos colegas, perdón que me haya acelerado un poquito. Lo que pasa es que esta noche tenemos una noche bastante dinámica, ¿no? Bastante movida, motivada. Pero quiero aclarar un par de detallitos, por favor, para esta noche, ya con mucho respeto. En principio, no sé si está ya la licenciada Lindaura, por favor. ¿Se encuentra en sala? Buenas noches, licenciada Jacqueline. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo le va, Liza? ¿Cómo está? No la veo yo todavía, pero bueno. Le agradecemos mucho, licenciada. Estamos muy contentos nuevamente con su aceptación por participar en este taller. Y bueno, les vuelvo a reiterar. Para nosotros. Hay un retorno. Bueno, les decía, es mucho, no sé, hay un sonido raro. Nos están, nos están haciendo, ¿cómo se dice? Se están infiltrando. Se están infiltrando. Pero bien, bueno, tenemos la presencia de la licenciada Lindaura esta noche para que nos pueda compartir su experiencia. Y les voy aclarando un pequeño detallito. Miren, yo no sé, queridos colegas, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando, por ejemplo, un estudiante, que no es uno solo, son muchos estudiantes que a veces reniegan con nosotros. No, no, yo no quiero saber nada de matemáticas, porque yo voy a ser abogado. ¿Qué hace usted, colega? A ver, quisiera escuchar la opinión de alguno, porque yo sé que nos hemos topado con muchos estudiantes, ¿no? Que no quieren entrar, no quieren hacer nuestras tareas. Dicen, no, no, yo voy a ser médico, profesor, yo voy a ser abogado. ¿Para qué me va a servir la matemática? ¿Qué le responde usted? Licenciado Richard. Por favor. Buenas noches. ¿Cómo está? Con la experiencia que tengo en el trabajo en Aula, lo que usted comenta es cierto. Pero es cuestión de motivarles a los muchachos, hacerles ver que la matemática prácticamente entre en todo. Alguna vez he puesto este ejemplo. ¿Qué hace tu mamá cuando va a comprar al mercado una docena de naranja? ¿Qué hace? Búscalo más barato. ¿Y ella cómo sabe a cuánto le sale por unidad? Que si le sale a 40 centavos, está bien. Si le sale a 70 centavos, está bien. ¿Qué ha hecho tu mamá para poder comparar, hacer esa comparación? Has resuelto una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Ahora, el médico, cuando tiene que trabajar, no es que no necesita de la matemática. Los cuadros que se presentan al pie de la cama son, pues, aplicaciones matemáticas de las funciones de la matemática. Ahora, el abogado no necesita de matemática. Necesita, pues, quién se lo va a contar la plata que le van a pagar. Entonces, ese tipo de situaciones es cuestión de motivarles a los muchachos. Es cierto, son reacios. Inclusive yo mismo, cuando era pequeño, era un tanto reacio. Porque una vez me tocó un profesor que me sacaba la infundia. Entonces, un poco que me hizo odiar. Pero luego me encaminé nuevamente, ¿no? Y este comentario más quisiera hacer, licenciado. A nuestros maestros, a nuestros maestros nobeles, que aprovechen esta oportunidad que tenemos. Nosotros que ya estamos de salida, algunos no queremos salir de la tradición. Queremos quedar en el ostracismo. Queremos terminar así. Ah, ya estoy para jubilar. Pero acá con la jubilación deja uno de enseñar. Uno puede seguir. Exactamente. Así es, profesor. Simplemente eso. No, realmente, yo creo que usted, con la experiencia que se nota que tiene, ha prácticamente sembrado mucha motivación en su estudiante. Y realmente, yo lo felicito, profesor. Tiene muy buenos consejos. Es lo que se debería de hacer. Y bueno, evidentemente, queridos colegas, la matemática es la madre de todas las ciencias. Entre otras cosas, la matemática es la gimnasia para la mente. Hay países, por ejemplo, como Finlandia, que en estos últimos años ha desarrollado su nivel de educación, pero estrepitosamente. Y ha escalado puntuaciones que, en el mundo, en el mundo, que de repente, por ejemplo, nosotros quisiéramos llegar a esos estándares, ¿no? Y entre las estrategias que, evidentemente, les han aplicado, está el juego. Está el juego. Hay muchas técnicas que usted puede desarrollar en matemática que al estudiante le van a tener un efecto, ¿no? De forma implícita. El abogado, por ejemplo, cuando va a estar enfrentado en medio de problemas, ¿con qué va a resolver esos problemas? Con el cerebro, con la mente. No hay otro instrumento. Y ustedes van a notar, hay abogados, por ejemplo, que rápidamente organizan su informe, ¿no? Dos por tres. Caso uno, ABCD, lo dividen y aplican el lema de Euclides, divide y vencerás. Y solucionan las actividades rápidamente. Y uno dice, pero, ay, ese tipo, ¿cómo solucionan los problemas tan rápidamente? De seguro es que no se ha alejado de la matemática. En algún momento se ha acercado y ha estado enamorado de la matemática. Es como, no sé si ustedes han visto la película del Karate Kid, ¿no? En el Karate Kid, por ejemplo, el número uno, para los que hemos visto la película, cuando este muchacho quiere aprender Karate, ¿qué le dice al maestro? Quiero aprender Karate. ¿El maestro le enseña Karate? Le pregunto. No, no. ¿Qué le enseña primero? Le dice, vas a pintarla cerca, ¿no? Y le indican la pintada y luego ya, segundo día, vas a encerar los autos y así, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, a veces pareciera que hay actividades que no me van a servir, pero me van a servir. Y en este caso, queridos colegas, evidentemente en esta noche no podemos dejar de pasar, dejar de lado también. No todo es ecuación, número, ecuación, número, ¿no? Pero, por ejemplo, consideramos que tienen que haber algunas actividades lúdicas que si bien son de distracción, ¿ya? Pero tienen un efecto muy puntual, muy directo. El hecho, por ejemplo, que usted le enseñe a un estudiante a jugar ajedrez, a motivarlo a que pueda armar un rompecabezas, partiendo, por ejemplo, físicamente, de repente, con 10 piezas, con 100, con 1,000 piezas, en 2, en 3 dimensiones, lo está ayudando a que pueda resolver un crucigrama, a que pueda resolver un sudoku, ¿no? A que pueda resolver un cuadrado mágico. Esas actividades tienen un efecto en el desarrollo lógico mental, 100%, 100%. Así como cuando, por ejemplo, yo siempre les recomiendo, si algún maestro acá está, por ejemplo, con un niño menor a 9 años, colóquenle música clásica. No porque yo se lo digo, busque usted en el internet, desarrollo mental, y va a ver que el efecto que va a tener usted en ese niño va a ser pero estrepitosamente bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, la licenciada Linda Aura, esta noche, nos va a presentar algunas actividades que podemos hacer con nuestros estudiantes, ¿no? Estas actividades de motivación, miren, uno lo puede acomodar a su manera. Son sopita de letras, creo, crucigramas, rompecabecitas, ¿no? Uno lo puede mejorar como quiere. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, este programa que es el Ardora, nos ayuda a hacer eso, que lo podemos hacer para nuestros estudiantes, para nuestra clase, en el aula, o darles de repente para que ellos también se distraigan. Pero el efecto es bastante bueno, ¿no? Yo le agradezco una vez más a la licenciada Linda Aura por su predisposición, por ese trabajo que ella muestra. Ella, al igual que todos nosotros, es una maestra de aula. Trabaja en una unidad de educativa fiscal. También yo le he pedido, por favor, que nos comparte un poquito, por ejemplo, la plataforma que ellos utilizan en su unidad educativa, que es el Moodle. Les adelanto, por ejemplo, en un segundo taller, si bien en este taller hemos estructurado todo en base a Classroom, ¿no? En el siguiente taller que vamos a dar, todo va a estar estructurado con Moodle. Y sabemos que hay unidades educativas, por ejemplo, que tienen esta plataforma. Entonces, y no es que digan, no, pero eso es para los colegios privados. No, por ejemplo, en este caso, tenemos la experiencia de la licenciada Linda Aura, que ella trabaja en una unidad educativa fiscal, ¿no? Y bueno, ellos tienen la plataforma Moodle, ¿no? Seguramente ya les comentarán las condiciones que tienen, pero no es el objetivo en esta noche hablar de Moodle. El objetivo es trabajar en lo que es Ardora. Y luego, queridos colegas, por favor, nos vamos a dividir en grupos. Así que todos tienen que alistar su camarita, por favor. Vamos a pedirles que encienda, vamos a dividirnos en grupos de trabajo para que podamos nosotros también hacer la visita. Y las actividades que vaya a entregar la licenciada Linda Aura. Vamos a hacer todo lo posible por ejecutar las actividades esta noche misma. ¿Ok? Entonces, una vez más, yo desearé éxito a la licenciada para el desarrollo de este taller. Y a toditos nosotros también, muchísima bendición. No sé si tienen alguna preguntita, alguna cosita de manera general para ya dar paso y ceder la palabra y el micrófono a la licenciada Linda Aura. Creo que no, todos están desesperados por empezar a hacer Ardora. Sí, como la profe Hilda, yo la felicito. Ya está con su cuadernito ya. Ya la he visto, estaba observando. Sí, bien, bien. Tomar la apunte. ¿Cómo está, profe Linda Aura? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, licenciada Jacqueline. Un gusto volverla a ver, la extrañaba ya bastante. Sí, caray, bueno, abracitos virtuales. Qué gusto verla, le agradecemos por su trabajo realmente. Usted es una persona muy dedicada. Y bueno, sin duda, lo que nos va a mostrar hoy día con Ardora, lo vamos a replicar. Y cada quien verá qué grado de dificultad le va a entregar al estudiante. Gracias, Lice, por la clase de hoy día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Richard. Muchas gracias, licenciado Julio. Muy buenas noches, licenciada Linda Aura. Igualmente. Buenas noches, queridos colegas. Para mí un placer y un gusto volver a ver a, no sé, creo que hay colegas también que se han vuelto a inscribir a este taller. Muchísimas gracias por estar acompañándonos a nosotros y feliz de conocer a los nuevos colegas y de poder enseñarles un poquito más de lo que yo también he aprendido. Entonces, como decía, licenciado Richard, soy profesora de aula, soy profesora de un colegio fiscal, un colegio tal vez que no está en un centro de la ciudad. No solamente los colegio, no solamente los colegios que están en un centro o los colegios particulares pueden trabajar con un tipo de plataforma como es Moodle, ¿no? Moodle es una plataforma que mayormente se utiliza para universidad, para institutos y los colegios particulares. Pero nosotros hemos sido beneficiados por tenerla, por trabajar con Moodle. Entonces, me imagino que acá dentro del taller también hay maestros que están trabajando con la plataforma de Moodle, ¿no? Entonces, pero el taller se está trabajando en Classroom, ¿ya? La actividad que vamos a realizar hoy, lo que es Ardora, se puede trabajar tanto en Moodle como también se puede trabajar lo que es Classroom, ¿ya? Voy a, como decía, licenciado Richard, voy a compartir un poquito mi experiencia de poder trabajar mi plataforma en Moodle y ya la licenciada Jacqueline les ha hecho cómo es lo que ustedes pueden trabajar lo que es la plataforma de Classroom. Ya, algunos maestros dirán, puede ser que haya, ¿no? Me gustaría tal vez que alguien que trabaja con Moodle tal vez se pueda manifestar y decirme si están trabajando alguien con esa plataforma, por favor, a ver. ¿O todos están con Classroom en sus unidades educativas? ¿Nadie? ¿Todos con Classroom? Ya, muy bien. Entonces, vamos a iniciar, como decía el licenciado Richard, Ardora es una actividad donde podemos dinamizar nuestra clase, pero lo podemos dinamizar de una manera que nosotros podemos jugar, pero al mismo tiempo también podemos que nuestros estudiantes practiquen lo que es la agilidad mental. Así es. Es muy importante de que nosotros como maestros a veces decimos, ¿no? ¿Cómo voy a dinamizar mi clase ahora virtual, no? Si bien es cierto, sabemos que el año escolar se ha clausurado, pero nosotros como maestros tenemos el compromiso, ¿no? Y de poder seguir con nuestros estudiantes, si bien es cierto no hay una calificación, pero no lo hacemos porque nuestros estudiantes estén preparados para que para el año, en el curso que les toque, no tenga que estar ataleando, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, para que tenga que arrancar directo y no tenga dificultades al iniciar el curso superior que les toque, ¿no? Entonces, por eso que yo los animo, queridos colegas, a que nos sigamos capacitando, de que seamos perseverantes en las cosas que a veces querramos aprender y no nos sales a la primera, nos saldrá la segunda, la tercera, pero por eso nos caracterizamos nosotros los maestros por la paciencia que tenemos, ¿no? Entonces, yo feliz de poderles compartir un poquito de lo que yo sé y también de que ustedes puedan aprender, ¿ya? Así que yo lo que voy a proceder es a poder compartir mi pantalla, ¿ya? No sé si está el anfitrión, dice en julio. Adelante, licenciada Lindaura, está con el permiso. Muy bien, muy bien. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla y lo primero que voy a hacer es de que les voy a mostrar mi plataforma. Les decía, el costo de Richard, antes de iniciar con lo que es mi plataforma de Moodle, les decía de que Ardora se caracteriza por poder dinamizar las clases. ¿Qué es lo que podemos hacer en Ardora? Podemos hacer sopa de letras, podemos hacer el crucigrama, podemos hacer el ahorcado, podemos hacer el puzzle, que es lo más conocido como el rompecabezas, y podemos hacer, Ardora tiene alrededor de 35 actividades para poder revisar. Hoy vamos a aprender dos actividades de estas y vamos a despertarles la curiosidad de que ustedes como maestros puedan seguir indagando y ver en qué consisten las demás actividades y se pueden hacer un montón de cosas, ¿ya? Así que yo les voy a... Otra cosita que quería también decirles es de que, si bien es cierto, ¿no? El taller está destinado a matemáticas, pero nosotros como maestros de matemáticas, los que trabajamos en aula lo sabemos, de que haremos hartísimos maestros dentro de lo que son nuestras unidades educativas. Y no hay un maestro que tenga netamente matemáticas en su colegio, ya siempre nos tienen que completar con otras áreas. Es por eso que el maestro somos multifacéticos, nos tenemos que adaptar a cualquier área que nos dan dentro de nuestra unidad educativa. Porque yo he trabajado nueve años, ya tengo nueve años trabajando en un colegio, siete años he estado en un colegio, lo que es fiscal de convenio, y siempre he trabajado, hemos habido seis maestros de matemáticas en una sola unidad educativa. Entonces, es por eso de que nosotros como maestros no solamente podemos decir, no, netamente matemática, netamente matemática. Entonces, es cierto que nuestra área es matemática, pero dentro de lo que es la unidad educativa siempre nos complementan con otra área. Y también dentro del taller felicitar a aquellos maestros que no son de matemática, pero aún así están animados. ¿Por qué? Porque estas herramientas que nosotros estamos dando, nosotros lo podemos adaptar para cualquier área. Así como Ardora lo podemos utilizar en matemática, también lo podemos utilizar en lenguaje, filosofía, biología, en el área que ustedes quieran, en el área que ustedes trabajen, colegas. Ya no solamente es para matemática. Eso es lo bueno de Ardora, que lo podemos adaptar con facilidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a compartirles mi pantalla y les voy a mostrar un poquito de cómo es mi plataforma y directamente vamos a ir a trabajar lo que es Ardora, es lo que nos interesa aprender el día de hoy. ¿Ya? ¿Pueden ver mi pantalla? Por favor, un deviso arriba. Gracias, Liz, en que aquelín. Muy bien. Ya, entonces yo voy a ingresar a lo que es mi plataforma. Mi unidad educativa se llama Nacional Cotoca, está en la avenida Virgen de Luján, entre el sexto y séptimo anillo, está sobre la avenida principal. ¿Ya? Esta es mi unidad educativa, es un módulo. Y voy a ingresar para poderles mostrar un poquito de cómo es la plataforma de MUDE. ¿Ya? Es una plataforma, como les decía, que es un poquito carita, como decimos nosotros, pero cuando hay buena gestión y tenemos un buen director, todo es posible. ¿Ya? Esta es la plataforma de MUDE, es muy diferente a la de Classroom. Entonces, acá nosotros, en la parte superior izquierda, tenemos nuestro menú, que tenemos un calendario, tenemos archivos privados, cursos, talleres, y tenemos los cursos que yo paso. Como ustedes pueden ver, miren, tengo cuatro cursos de matemática y complemento con un curso de tecnología. ¿Ya? Entonces, yo voy a abrir uno de estos cursos. Vamos a irnos a un curso de matemáticas, un cuarto. Y voy a activar para poder editar. Entonces, acá es como yo trabajo. Si bien es cierto, los que participan de este taller tenemos la ventaja de poder acceder a todo el material de la Editorial Emprender, es decir, a todos los textos. ¿Qué es lo que hago yo? Yo trabajo hace muchos años con la Editorial Emprender. No me gusta porque tiene muchas actividades. Y miren, entonces, ¿yo qué hago? Capturo imágenes de los textos que están de acuerdo al área, de acuerdo al curso, perdón. Y en este caso estoy mostrando de un curso cuarto de secundaria. Capturo. ¿Por qué? Porque hay estudiantes. Si bien es cierto, nosotros como maestros sabemos que no es obligatorio comprarse el texto. Pero hay padres de familia y estudiantes que dicen, profesora, yo quiero, ¿qué texto va a utilizar? ¿Por qué? Porque nos facilita, ¿no? Siempre un texto nos ayuda mucho al tenerlo. Y para aquellos estudiantes que tienen el texto, es que yo les envío, para los que no tienen, les envío así un fotito y los que tienen trabajan directamente en el texto. Miren, así es lo que se trabaja. Esto es de un curso y es así como nosotros trabajamos. Entonces, yo les grabo video. Lo voy a abrir un ratito el video. No sé si lo irán a poder escuchar. Pero, yo los incentivo también, queridos colegas, a que ustedes como maestros puedan hacer sus propios videos tutoriales. Si bien es cierto, YouTube tiene lo que nosotros querramos. Pero tal vez YouTube no está adaptado a nuestra forma de enseñar o como lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan. Nosotros como maestros tenemos un método de enseñar. Así haya cinco o seis maestros de matemáticas, cada maestro tiene un método diferente de poder enseñar y explicar a sus estudiantes. Entonces, como maestros nosotros tenemos que ser capaz de poder elaborar nuestro propio trabajo, nuestro propio material, para que así nuestros estudiantes también digan, ah, es mi profesor y yo le entiendo a él. Entonces, es más fácil para nosotros poder trabajar de esta manera. Ya, estos son los videos que yo hago así caseritos y yo les envío a mis estudiantes de cómo es lo que se resuelve. Un ejemplo y de ahí de recién les mando lo que es la tarea. ¿Por qué hago este tipo de cosas? Porque nosotros como maestros tenemos que darnos, tenemos que ver la situación económica de nuestros estudiantes. ¿Ya? Si bien es cierto, nuestros estudiantes, ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, nosotros como maestros conocemos la realidad de ellos, ¿no? Su situación económica. Sabemos que si nosotros aplicamos lo que es las reuniones por Zoom, solamente 40 minutos que nosotros estemos dentro de Zoom nos gasta alrededor de 300 megas. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante tiene que comprarse un paquete grande para poder estar en lo que es las clases, ¿no? Pero nosotros como maestros tenemos que ver la forma de cómo facilitarle a nuestros estudiantes y de que ellos puedan acceder a este tipo de educación virtual, ¿ya? Entonces, ahí está, miren, yo les mando así el video como les mostraba hace ratito y acá también, miren, les he enviado un puzzle. Este es el tipo de trabajo que vamos a realizar hoy. Miren, hay un enlace ahí, yo les voy a dar en el enlace y ahí está. Esto es lo que yo les voy a enseñar a ustedes a hacer. Miren, esto es un rompecabeza, en este caso que se llama puzzle dentro de la aplicación Ardora. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá está el rompecabeza, acá hay un tiempo que el estudiante, este tiempo yo se lo coloco como maestro, ¿en qué tiempo yo creo que lo va a poder hacer el estudiante sin rompecabeza? Entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante? Va a armar este rompecabeza y de esa manera va a ir practicando lo que es la agilidad mental y por este tiempo, miren, que está corriendo, el estudiante se apresura a hacerlo. Entonces, lo que el estudiante quiere es ganarle al tiempo que está marcado acá. Este tipo de actividades es lo que me gustaría que hoy trabajemos, ¿ya? Entonces, vamos a, esta es la plataforma, esto de acá yo les envío a mis estudiantes y lo bueno también, así como la licenciada Jacqueline les mostraba en Classroom que uno puede entrar como maestro y también puede entrar como estudiante. Ahora, así es como yo estoy como maestra, pero ahora, ¿qué es lo que yo hago? Me voy acá a donde está mi nombre y acá en la parte de abajo dice cambiar rol y me aparece que puedo entrar como profesor sin permiso, puedo entrar como estudiante o como invitado. Entonces, yo le voy a seleccionar como estudiante y es así como el estudiante también lo puede ver todo lo que yo le he mandado, ¿ya? Entonces, esta es la forma de cómo es lo que nosotros, una vez que el estudiante ha copiado la tarea, entonces, lo que el estudiante es, se va esta parte de acá, si se va a su área personal y puede él enviarme la tarea que ha resuelto. Lo que nosotros trabajamos es, yo les mando la tarea, ellos resuelven el cuaderno de práctico que tienen, me mandan fotitos y lo suben todos, trabajan en la plataforma. Nosotros no trabajamos con WhatsApp, ya sabemos que es un poco más económico incluso trabajar con WhatsApp, es más fácil, pero nosotros como maestros se nos acumula lo que es la memoria de nuestro teléfono porque se nos viene a los mensajes y se nos complica reeditarlo. Entonces, la plataforma, acá donde dice calificaciones, podemos calificarle al estudiante, miren, en este caso, y yo puedo ver y revisar la tarea y ponerle una calificación, ya. Entonces, no hay necesidad de poder tener un registro incluso aparte, es decir, que la plataforma me almacena todo lo que yo quiera tener en cuanto a calificación, ¿ya? Muy bien. Esta es la plataforma que nosotros utilizamos, entonces, vamos a a trabajar directamente en lo que es nuestra actividad de actor, ¿ya? Muy bien. Los maestros que tienen, que ya lo han descargado, también en la plataforma de Classroom se les ha enviado un video tutorial para que ustedes puedan descargar lo que es la aplicación, ¿ya? Con las personas que tienen, me gustaría que me puedan seguir. Vamos a iniciar las actividades desde cero, lo vamos a iniciar, para que lo podamos hacer, ¿ya? Una vez que iniciemos, si hay alguna persona que tiene duda en alguna parte, por favor, pregúnteme, dígame, profesora, ahí, vieron, ahí no entiendo, pero no dejemos que pase mucho y volver otra vez atrás, ¿ya? Párenme en el momento donde tengan la duda, por favor, y voy a tratar de hacerlo lo más lento posible para que podamos trabajar. Ya, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, o algo que quieran comentarme antes de iniciar con lo que es la, el trabajo. No, no, ya. Entonces, vamos a ingresar, para las personas que quieran seguirme, por favor, vamos a ingresar, acá me están marcando mi logo, Ardora, entonces le doy doble clic, me voy a donde dice ejecutar, a otros le va a abrir directo, no hay problema, entonces, ahí está, esta es la pantalla de Ardora, ¿ya? Esta es la pantalla, lo primero que vamos a arreglar es, nos vamos a ir a la parte izquierda superior donde dice archivo, ¿ya? Entonces damos clic en archivo y nos vamos donde dice nueva actividad y dice actividades con gráfico. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer, lo primero es un puzzle, que es el rompecabezas que yo les decía a ustedes, este rompecabezas, ustedes pueden hacerlo tanto para matemáticas o pueden hacerlo para el área que ustedes les parezca necesario y con el área que ustedes estén trabajando. Ya no hay ningún problema, pero es importante dinamizar nuestra clase, ya no es solamente como el profe Richard decía, ¿no? Ecuaciones, logaritmos, entonces, hay que ver la forma de que nuestros estudiantes también jueguen, pero al mismo tiempo de jugar aprendan, ¿ya? Entonces voy a seleccionar el puzzle y les va a aparecer esta pantallita que yo tengo acá, ¿ya? Una vez que ingresamos a esta pantalla, el puzzle se caracteriza por tres actividades importantes. La actividad es donde voy a seleccionar la imagen que voy a trabajar. La opción de ejecución es cómo quiero que se vea mi imagen, puedo cambiarle color, puedo ponerle sonido, cómo es lo que yo quiero que se vea mi actividad. La página web es lo que yo voy a configurar, voy a poner mi nombre, voy a ponerle un título, qué es lo ¿Ve? Esos tres puntos son muy importantes dentro de lo que es la aplicación de Ardora, ¿ya? Entonces, una vez que estamos así, acá en el punto número uno dice, escoja el gráfico. Nosotros tenemos que escoger la imagen que vamos a trabajar. Entonces, yo le voy a dar, elegir la imagen. Y en este caso, yo tengo dentro de mi computadora, yo tengo imágenes guardadas. Miren, entonces, yo puedo elegir una imagen de acá de la computadora, como también puedo elegir una imagen de, una imagen de Google, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a, voy a, para las personas que no tienen una imagen dentro de lo que es su, de su computadora? Entonces, se va a, a la pestaña de Google, y en su buscador busca imágenes. Imágenes, matemáticas, ecuaciones para mí, en este caso, ¿no? Entonces, yo quiero trabajar con ese tipo de imágenes. Entonces, yo busco una imagen que a mí me guste y simplemente lo selecciono, le doy click derecho y me voy a guardar imagen, ¿cómo? Le doy click y lo voy a ir a guardar a imagen. Y le doy simplemente guardar, ya esa, esa, esa imagen lo tengo guardada en mi computadora. Entonces, de esa manera, ustedes pueden elegir la imagen que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, lo cierro, no hay problema, y me voy a donde dice, escoja el gráfico. Como yo esa imagen ya lo he guardado en lo que son imágenes en mi computadora. Vamos a buscar una imagen. Esta imagen, a ver, la vamos a trabajar. Lice, disculpe. Sí, pregúnteme, profe. Si lo puede hacer un poco con más calma, Lisen, para que nosotros podamos seguirlo, Lisen, por favor. Ya, está bien, profe. Ya, lo único que he hecho, voy a cerrar esto. Estamos en esta pantalla, ¿ya? Entonces, me voy donde dice, acá, escoja el gráfico. Ya, le voy a dar un click ahí en escoja el gráfico y automáticamente se me va a activar lo que es en imagen, en mi documento. Ya, en mi computadora voy a buscar en imágenes o donde yo lo desee guardar la imagen que tengo. Y voy a buscar, voy a buscar una imagen. Este ratito elegí esta imagen de acá y le voy a dar donde dice, una vez que he seleccionado la imagen, le voy a dar abrir. Le doy click en abrir y miren, en ese recuadro blanco que yo tenía se me ha puesto la imagen, la imagen que yo he seleccionado. Hasta ahí, ¿hay algún problemita, querido colega? Díganme, por favor. Dicen, buenas noches. Mi internet se ha cortado ahí. ¿Dónde fue archivos? Esa partecita, por favor, lo demás entendí. Ahí no puedo empezar. ¿Archivo de la aplicación Ardora o en mi computadora, profe? No, ya lo tengo instalado. Se fue a archivo y después me aparecen otras opciones. Éxito, por favor. Archivo, ya, archivo nueva actividad, profe. Ahí la primera, nueva actividad y se va a actividad con gráfico. Y luego sigue, sigue hacia la derecha y se va donde dice, puzle. ¿Está bien hasta ahí, profe? Sí, licenciada. Ya, muy bien. Una vez que se selecciona el puzle, le va a salir este recuadro de acá, le va a salir en blanco. Le va a ir donde dice, escoja el gráfico y va a elegir la imagen que usted guste y le va a aparecer en la parte de acá, como me apareció a mí. Díganme, profe, por favor. Licenciada, buenas noches. Imagen o fotografía o foto, no importa, Licenciada, y la capacidad tampoco. Necesito, quería consultar. Se aconseja que lo que vamos a trabajar, profe, siempre se esté en formato imagen. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer en formato imagen. Así que ustedes pueden buscar algún ejercicio incluso, pero que esté en formato imagen. No hay problema. ¿Ya? Una vez que hemos seleccionado nuestra imagen, acá en la parte... Licenciada. Sí, dígame, profe. Una consulta. A mí no me sale ese cuadro que está ahí con las ecuaciones que dice que lo ha pegado. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Me sale otra figura o esa figura tengo que obedecer? ¿Cómo puedo cambiar de...? Usted, profe, obviamente usted esta imagen tal vez no la tiene, pero si usted se va a Google y busca imagen con ecuaciones para niños, que son las imágenes más coloridas en este caso, por eso yo elegí esa, y usted puede elegir cualquier... No la imagen, licenciada. ¿Cómo? La forma del cuadro, la forma del cuadro en el cual se va a hacer el rompecabezas, ese cuadro. ¿Cómo se puede cambiar? ¿O es una definición del... del... de Andorra? Es una definición, profe. Lo único que ustedes... Nosotros acá, miren, en la parte de arriba del cuadrito podemos... Aquí, si ustedes se fijan, mi rompecabezas está partido de 3 por 3. Entonces, lo que yo hago acá es aumentarle, si yo quiero de 4, de 5, de 6, de acuerdo a la complejidad que yo tenga que hacer con mis estudiantes, ¿ya? Entonces, yo esto lo puedo modificar de acuerdo al grado con el que yo estoy trabajando, ¿ya? Si estoy trabajando con... con primaria, lo voy a hacer, pues, más fácil. Si estoy trabajando con secundaria, lo haré más complejo. Entonces, es acá donde nosotros podemos hacerlo un poco más fácil o más complejo, de acuerdo a las filas y columnas que nosotros querramos dividir la imagen. ¿Ya? ¿Alguna duda? Está bien, Lysen. Gracias. Sí, ya. Gracias, profe. Ya. Les decía que el primer punto es seleccionar la imagen. La imagen automáticamente a mí me generó de 3 columnas y de 3 filas. Lo que yo he hecho es hacerlo complejo, un poquito más, ¿no? Entonces, le he aumentado 1 más 4 columnas y 4 filas. ¿Ya? Hasta ahí ya tengo la imagen seleccionada, la imagen que yo decidí trabajarlo. Pueden trabajarlo con la imagen que a ustedes les guste. ¿Ya? Ahora, me voy donde dice opciones de ejecución, es decir, al punto número 2. Voy a dar clic. Y acá dice limitar el tiempo. Acá nosotros podemos ver en qué tiempo el alumno, nosotros creemos que puede resolverlo el puzzle. En este caso, automáticamente me genera que son 360 segundos. Para mí, creo que es mucho tiempo. Yo le voy a dar 180 segundos. Sí, dígame. Licencia, Ana. Una consulta. El subrayado que usted ha hecho en la figura solamente son de tipo rectangular. ¿Hay la posibilidad de que se lo pueda particionar en forma de rectángulos, triángulos, porque ahorita estamos con rectángulos, ¿no? ¿Es posible particionarlo en forma de triángulos, de circunferencias? ¿Existe esa opción? No. Ardora, tal vez hay otra aplicación de poder trabajar este tipo de rompecabezas. Pero, en este caso, Ardora solo tenemos para trabajar de forma rectangular y de forma cuadrada, de acuerdo a la imagen que usted elija. Por ejemplo, esta imagen es de forma rectangular que yo lo elegí. Pero también, si elijo otra forma un poco más cuadrada, también se me va a generar cuadrado. ¿Ya está de acuerdo a la imagen que yo elija? ¿Ya? Muy bien. Entonces, estábamos en la opción número 2, donde dice opción de ejecución. Les decía que acá dice limitar el tiempo. La consulta. Automáticamente, a ustedes les aparece 360 segundos. ¿Qué es lo que yo he hecho? Les he borrado y he puesto 180 segundos. Entonces, voy a limitar ese tiempo. Quiere decir que en 180 segundos, el estudiante tiene que armar el rompecabezas. Ahora, ¿qué pasa si el estudiante no logró armar el rompecabezas en este tiempo que yo le estoy asignando? ¿Qué es lo que yo quiero? Que el rompecabezas se pare ahí, que vuelva a comenzar o que le muestre la solución. Si se para, no tiene sentido. Pues no, para mí, a mí me gusta que vuelva a empezar porque si también le pongo mostrar la solución, como que al mostrarle la solución, el estudiante pierde el entusiasmo de armar. Ah, ya está fácil. Dice, ¿no? Entonces, rapidito lo arma. Entonces, lo interesante es que si no logró el estudiante armarlo en este tiempo que yo le he asignado, para mí, es que tenga que volver a empezar, pero eso es decisión de ustedes. Ardora les da tres opciones. Que pare, volver a empezar o mostrar la solución. Ya. Este botón comenzar es para que yo, cuando el estudiante les aparece, así como yo les he mostrado, y al medio les aparece un botoncito que dice comenzar, entonces el estudiante le da clic y le abre de recién lo que es el rompecabezas. ¿Ya? Ahora. Yo esta parte de acá no lo utilizo porque no es necesario, porque acá dice poner puntuación, pero así yo le ponga a la puntuación 100, 50, 10 puntos, 20 puntos, Ardora siempre me lo genera a uno. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo no lo utilizo esto de acá. Como lo utilizo, yo lo utilizo para dinamizar mi clase y para que el estudiante aprenda jugando, entonces yo no lo utilizo en esa parte de acá, pero ustedes pueden utilizarlo. Entonces, acá donde dice felicitación, yo le voy a poner un mensaje a mi estudiante. Cuando él logre armarlo el rompecabezas antes de los 180 segundos, yo le voy a poner un mensaje que va a decir, muy bien. Ese mensaje le va a aparecer cuando el estudiante termine de armar el rompecabezas. Estos tiempos de acá yo no le coloco nada. Y el mensaje de error. Cuando el estudiante no le dio este tiempo, no fue suficiente para volver a... Para resolver el rompecabezas, entonces yo les voy a mostrar un mensaje que va a decir, vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar. ¿Ya? Ahora, este mensaje yo quiero acá, me aparece que va a aparecer dentro de 5 segundos. Yo quiero que aparezca más rápido, entonces yo le voy a reducir a 3 segundos. Ahora, acá es lo que yo les decía. Ustedes, no sé si han visto estos jueguitos, que tienen un sonido de fondo. También ustedes le pueden poner... Pero en este caso, como nosotros trabajamos con secundaria, yo no le coloco ningún sonido. ¿Por qué? Porque para colocarle un sonido que tenemos que tenerlo en la computadora, son sonidos cortitos que se llaman intro. ¿Ya? Como diciendo, un audio de introducción. Son músicas así solamente audio. Y pueden descargarlo, pero para eso se necesita una aplicación para poder obtenerlo. En este caso yo no los utilizo. Acá me voy a ir más a la derecha donde dice colores. Estos colores de acá automáticamente Adora me los genera, pero yo puedo cambiarle. En este caso donde dice botones, yo le voy a cambiar a este rosado y le voy a dar a aceptar. Entonces, ¿vieron? Se cambió de color. Acá de ustedes estaba perfecto. Solamente le dan un clic y eligen el color que ustedes quieran. Y le dan el aceptar. Acá donde dice selección, le voy a cambiar también. En vez de naranjita le voy a poner un color amarillo y le voy a dar a aceptar. El fondo lo voy a dejar blanco y el color de fuente también lo voy a dejar negro. Ya solamente son dos colores del medio y yo le voy a cambiar. Yo le puedo cambiar los cuatro colores. No hay problema de acuerdo a la combinación y al gusto que ustedes tengan. ¿Ya? Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Antes de pasar a... Sí, licenciada, un favorcito. Quisiera que me... ¿Cómo voy a pegar la imagen? Es que no he podido pegar la imagen y ya lo tengo. ¿La imagen la tiene guardada en su computadora, profe? Sí, licenciada. Ya. Entonces, usted está acá en la actividad 1 y se va acá donde dice escoja el gráfico. ¿Lo tiene, profe? Sí, licenciada. Ya, le da clic donde dice escoja el gráfico y se va a imágenes. Yo en este... O donde usted lo tenga su imagen. Yo en este caso lo tengo en imágenes. Y busca la imagen que usted quiera, le da clic, lo selecciona y le da donde dice abrir. Y automáticamente le va a aparecer la imagen acá donde yo estoy. Ya, licenciada. Muy bien. Licenciada, una pregunta, por favor. Claro, dígame, profe. Para trabajar con Ardura, ¿necesariamente tengo que estar conectado a internet o puedo trabajarlo sin línea? Es con internet. Porque, o sea, yo... En el caso de generar el enlace, si bien es cierto, si ya lo tiene instalado lo que es Ardura, usted puede trabajarlo, hacerlo sin internet. Pero al momento de generar el enlace, sí tiene que tener internet. Licenciada, después de lo que bajamos la imagen, ¿qué paso ha hecho? Me fui al punto número 2, profe, donde dice opciones de ejecución. Ahí, miren, está marcado con rosadito, perdón. Y he limitado el tiempo. Ustedes, de acuerdo a la imagen que han elegido, si le colocan qué tiempo acá, a ustedes le aparece 360 segundos. Ustedes pueden quitarle o aumentarle, depende de la actividad que ustedes creen que les va a alcanzar el tiempo. Yo, en este caso, le he dado 180 segundos. Les he limitado, le he tiqueado acá. Luego me he ido a, cuando se acabe el tiempo, vuelva a comentar si no acabaron los estudiantes en este tiempo. Y luego me fui acá, donde dice felicitación. Y les he inscrito, ustedes pueden ponerle muy bien, felicidades, excelente, un mensaje de motivación. ¿Ya? Y luego, a donde dice mensaje de error, yo le he puesto vuelve a comenzar, ustedes pueden ponerle vuelve a intentarlo, vuelve a hacerlo. Ya depende del mensaje que ustedes quieran darle. Luego me fui acá, donde están los colores. A ustedes acá le aparecen otros colores. Estos dos de acá al medio le aparece un naranja acá y acá le aparece un verdecito. Entonces, lo que yo hice es cambiarle de colores. Usted puede mantenerlo los colores que están, como puede cambiarle el color que a usted le guste. Solamente le da clic sobre el color y acá le aparece una bandeja de colores. Usted puede elegir qué color ponerle. ¿De acuerdo? Usted lo va combinando. ¿Está bien? Una consulta, dicen, a mí no me sale o algo le he presionado. Esta parte donde dice felicitaciones, eso me sale y la otra parte ya no me sale, puro cuadraditos no me hacía. Eso, ¿por qué será o he presionado o algo? Tal vez su pantalla no está bien abierta, no sé. Tal vez podría irse a un costado, mire, así y ampliar su pantalla, reducir, entonces irse a la parte de abajo y tal vez poder ampliar un poquito su pantallita. Dicen, en la imagen mismo, una consultita. ¿Cómo? En la imagen, dicen, una consultita. En la imagen mismo, si es que queremos cambiar de inmediato, digamos, no nos cae la imagen, quiero cambiar. ¿Se puede? No, entonces acá donde dice escoja gráfico y elige otra imagen. Ah, ya dice, gracias. Y elige la imagen, puede cambiarla, no hay problema. Y vamos acá, ¿verdad? Muy bien, profesor. Estamos en el punto número dos, ya decidí, ya le limité el tiempo, ya decidí que quiero que vuelva a comenzar, le puse el mensaje de felicitación, le puse el mensaje de error, le cambié los colores. Entonces, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Ahora, me voy a ir al punto número tres, donde dice página web. Ya, el punto número tres dice página web. Entonces, me voy a ir, le doy clic y les va a aparecer esta ventanita que yo tengo acá. Acá, acá ustedes pueden escribir el título que quieran. En este caso, yo le voy a poner descubre la imagen oculta. Este va a ser el título, la orden que yo le voy a dar a mi estudiante para que realice la actividad. Entonces, lo que yo hago, miren, ahí está un tamaño chico, está color negro. Entonces, yo lo que voy a hacer es, le doy clic sostenido izquierdo, voy a seleccionar y le voy a cambiar de color. Acá, miren, hay un cuadrito negro. Eso, yo le voy a cambiar a un color rojo en este caso. ¿Se actualiza? Sí. Y le voy a dar a aceptar. Ahora, aquí me aparece el número del tamaño de la letra que yo quiero que aparezca. En este caso, automáticamente está 12, pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque es muy chiquito. Me voy y a mí me gusta ponerle un 28, 30. Entonces, en este caso, yo le voy a poner un 30 y le voy a dar cursiva. Ya, entonces, miren, así me va a aparecer el título de la actividad que yo estoy realizando. Luego, me voy a ir al punto número 5, donde dice, elija el aspecto de la página web que contiene la actividad. En esta parte, lo interesante de Ardora es que nosotros, por favor, los coleguitas que están con su micrófono abierto, por favor. Solo actívenlo cuando quieran hacer alguna consulta, por favor, ya. Entonces, lo interesante y lo bonito de Ardora es que nosotros como maestros podemos personalizar nuestro trabajo. A veces es fácil para nosotros decir, ay, le voy a copiar de mi colega y le voy a mandar la misma tarea a mis estudiantes. Pero en Ardora nosotros podemos personalizar nuestro trabajo. Y esto es lo bonito, que nosotros hagamos y que lo que le demos a nuestros estudiantes, nosotros sepamos manejarlo bien. Ya, entonces, miren, acá en la parte de abajo dice autor. Entonces, yo le voy a dar clic ahí y le voy a colocar mi nombre. Ahí está. Y me genera el número 10. Entonces, a mí me gusta que aparezca mi nombre más grande. Entonces, yo le voy a aumentar a un... Ya, entonces, en 15. Ahora acá, línea de separación del enunciado. Quiere decir que entre este enunciado, que es la orden, y en la imagen va a haber una línea. Le voy a marcar. Después hay una línea de separación entre la actividad y mi nombre. También le puedo marcar. Eso depende de gusto. Vamos a verlo. Lo vamos a marcar. Si nos gusta, lo dejamos. Si no nos gusta, lo borramos. No hay ningún problema. Pero quiero que ustedes vean cómo se ven con las líneas y cómo se ven sin las líneas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí creo que he terminado de hacer lo que es la actividad. Entonces, acá en la parte superior, dentro de la pantalla de lo que es Ardora, hay un ojito. ¿Ya? En este ojito yo le voy a dar clic y me va a mostrar cómo es lo que se va a ver mi trabajo. Miren, este es el botón que yo les decía comenzar. A las personas que le han cambiado el color, por ejemplo, a los que no le han cambiado, esto le va a parecer verde. Entonces, yo le cambié a rosado, ¿se recuerda? Miren, esta es la línea que aparece, que yo le he tiqueado, que aparece entre la orden y él y la imagen que yo voy a trabajar. Y esta es la otra línea que le he marcado, que aparece entre la imagen y el nombre. ¿Ya? Ahora, si yo quiero, lo dejo. Si yo quiero, lo borro. No hay ningún problema. Es así como se va a ver. Entonces, yo le doy clic donde dice comenzar y así me va a aparecer el cruzgrama. Acá, la flechita, allá. Entonces, acá miren, es el tiempo que me aparece. Ya, este tiempo es lo que yo he marcado, 180 segundos. Entonces, yo veo que funciona. Voy a probar el pull, el pull de que funciona. Entonces, miren, lo que yo hago es clic izquierdo sostenido y puedo mover la imagen donde yo busque. Ya, entonces, miren, de esa manera yo puedo mover la imagen, arrastrar en el lugar que yo crea que es lo que va a estar. Miren, entonces funciona. Miren, ahí está. Vamos a tratar de armarlo este puzzle. Un ratito para que podamos ver los mensajes que yo les decía que aparecen, ¿no? Miren, ahí está el mensaje que yo le coloqué, ¿se acuerdan? Muy bien yo le coloqué, ¿no? A ver, entonces, ese es el mensaje que ustedes, acá ustedes le pueden poner felicidades, excelentes. Entonces, ya yo he visto de que mi madre es posible realizarla. Entonces, lo que yo hago es volver hacia atrás, donde está, donde estaba trabajando Ardora. Entonces, a mí me gusta tal como está, no tengo nada que modificarle. Lo único que no me gusta es las líneas, ¿ya? Entonces, no hay problema, yo le borro las líneas, miren. Y nuevamente me voy al ojito. Y lo voy a ver que ya no hay esas líneas. Miren, no hay la línea que había, ni aquí tampoco, entre mi nombre y la actividad, tampoco hay la línea. Entonces, esto depende de gusto. Si ustedes quieren, le colocan. Si ustedes quieren, no le colocan. Pero yo lo voy a dejar sin línea en este caso. Les he mostrado cómo se ve con línea y cómo se ve sin línea. Hasta ahí he terminado de hacer la actividad. Ya elegí la imagen. Fui al punto número 2. Cambié los colores. He limitado un tiempo. Le he puesto un mensaje de felicitación. Le he puesto un mensaje de error. Me he ido a la página web. Le he puesto la orden que dice, descubre la imagen. He personalizado mi trabajo. Sí. Profesor Ángel, adelante. Una consulta. Dígame, profesor. A mí me sale la imagen todo, pero el botón de comenzar, el botón de comenzar y el reloj no me ha salido. Licenciada, ¿dónde he cometido el error para que no me pueda salir eso? Acá, donde dice limitar el tiempo, acá en el punto número 2, profe, usted entra ahí donde dice opción de ejecución. Acá, limitar el tiempo, seguramente usted no está tiqueado. Tiqueelo. Dice, en la número 2, solo hay que llenar. Un ratito, profe, donde dice botón comenzar, también tiqueelo, profe Ángel. Así que esos dos botoncitos tienen que estar tiqueados para que le aparezca el tiempo y le aparezca el botón comenzar. ¿Ya? Perdón, profe, dígame. No, yo también preguntaba, ¿qué más hay que llenar ahí después de poner la letra muy bien? Vuelva a intentar, porque en esa parte, cambiar de color, ahí es. Bueno, apuesta. Sí, sí, ahí estamos, profe, precisamente. Entonces, usted, si quiere delimitar el tiempo, tiene que tiquear. Simplemente hay que ser tiqueadito y donde dice el botón comenzar, también tiene que estar tiqueado. Ajá. Esos dos ahí y luego el mensaje de felicitación, el mensaje de error y si usted quiere, acá le genera ardor a colores. Pero si usted quiere, le puede cambiar los colores, no hay ningún problema. ¿Ya? En este caso, le he cambiado. Usted le da clic sobre el color y, miren, se le genera una bandeja de colores. ¿Ya? Eso depende de usted. Si usted quiere, lo mantiene los colores que están. Si le gusta, puede cambiarle a otros colores de acuerdo a lo que usted vaya viendo que le gusta, cómo va quedando su trabajo. ¿Ya? Ya. Muy bien. Hasta ahí. Lisen, una consulta. Sí, dígame, profe. Cuando pongo vista previa, me sale una ventana. ¿Cómo quieres abrir este archivo? Microsoft, con Google, Word, blog de notas. ¿Por qué me sale así? Google, con Google Chrome de lejos. ¿Me aparece esa opción? Sí, sí, me sale esa opción. Chrome de lejos. Gracias, ya me salió. Hola, Lisen. Hola, Lisen. Lo, fe, dígame. Me diosaron mi imagen, me ha sobrado una pieza. ¿No le abrió la pieza? No, no, no cabe en ningún lugar una pieza, me ha sobrado. Estaba armando ya. No, debe ser que, miren, no, su imagen, la original, y debe ser que, que debe ir a por un ladito esa pieza, pero no, no puede sobrar. Ya la he visto, Lisen, me diosaron, por eso le digo. ¿De verdad? ¿Puedo cambiar de imagen, tal vez, profe? Perdón. Cámbiale de imagen, no hay problema, vaya a ser nuevamente a la actividad donde dice el número uno, y cámbiale, os cojo otra imagen, otro gráfico. Ya, gracias, Lisen. Muy bien, entonces, creo que no hay ninguna duda. Una vez que hemos realizado la actividad, ya lo he comprobado, que sí se puede mover la pieza, he visto que el tiempo corre. Entonces, no tengo ningún problema, voy a proceder a guardar. Y esto es lo más importante que ustedes tienen que aprender, porque es acá donde a veces, Ardora, es bonito, es interesante trabajarlo. Ardora, si bien no es complicado, pero tiene muchos pasitos, ya, tiene un, son varios pasitos que hay que hacer para poder generar el URL o el enlace que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, yo les voy a pedir de que, por favor, prestemos atención. Si lo voy a hacer con calma, lo voy a hacer lento, lo que es la guardada, porque es acá donde a veces tenemos un poquito de problema. ¿Ya? Así que, por favor, yo lo voy a hacer bien lento para que me puedan seguir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lice Linda, ahora, perdón, un ratito, disculpe que le corte, por favor. Una pequeña recomendación al auditorio, por favor. Les recomendamos que cuando enciendan su micrófono, lo apaguen. Pero miren, les voy a pasar un truquito, por favor, un truquito que los podemos manejar todos para no perjudicarnos, ¿no? Evidentemente, todos queremos estar atentos, pero a veces nos olvidamos apagar el micrófono. ¿Qué vamos a hacer, colegas, cuando vamos a querer opinar? Usted puede tener... Apago mi micrófono. Su micrófono está apagado. Usted puede encender el micrófono presionando la tecla de espacio de la computadora. Si está en la computadora, presiona la tecla de espacio. Lo tiene presionado. Pero mientras lo tenga presionado, se le va a activar su micrófono. Deja de presionar la tecla de espacio. Nuevamente, su micrófono está apagado. No tiene necesidad de manejar el mouse. Puede hacer eso, por favor. Pero les pedimos un poquito de silencio para que puedan desarrollar la actividad y puedan ir entendiendo todo, ¿no? Ok, entonces no hay ningún problema. Esta partecita, evidentemente, es un poco también delicada. Pero despedimos ese silencio al auditorio, por favor. Perdón, licenciada. Gracias. Gracias. Esta vez que ya hemos terminado, hemos decidido la imagen, hemos visto cómo lo que funciona. Entonces, ya está hecho el sonido. Ya lo hemos visto que sí se puede armar. Entonces, lo que yo hago es, señora Guarda, en la parte superior derecha dice... Licenciada, su micrófono no tiene volumen. Licenciada Lida, ahora se escucha con cruce su sonido. No se escucha bien. Ahora sí, licenciada. Adelante. Gracias. Acá, miren, está remarcado en un cuadrito azul. Obviamente, a ustedes no les está apareciendo así, sino que es para que ustedes sepan dónde es lo que yo estoy yendo, ¿ya? Entonces, me voy a la... acá donde dice la actividad 1. Luego me aparece esta... donde dice publicar actividad. Y abajito dice primeras letras para el nombre de los archivos. Entonces, es con un nombre que yo lo voy a guardar este archivo. Entonces, yo voy a elegir un nombre para este archivo. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes... que ustedes se acuerden, ¿ya? Tienen ese nombre que le van a colocar ahí, manténganlo hasta el final para que así no se... no se confundan. Entonces, vamos a ponerle un nombre. Entonces, en este caso yo le voy a poner grupo... Grupo 5 le voy a colocar porque este es el número 5 que yo estoy trabajando. Entonces, le he puesto este nombre. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes gusten y se recuerden, ¿ya? Luego, una vez que ya le he colocado el... el nombre, acá donde dice destino, a ustedes les va a aparecer en blanco. ¿Por qué? Porque es primera vez que están utilizando la aplicación. No sé si tal vez alguna persona ya lo conocía, lo que es Ardora. Entonces, les va a aparecer tal vez algo, pero... así como a mí. Pero a la persona que lo está haciendo por primera vez la actividad, le va a aparecer en blanco, ¿ya? Y se van a una carpetita que hay acá abajo, miren. Hay una carpetita chiquitita que está al centro con color amarillo. Le van a dar clic sobre la carpetita y se les va a abrir esta ventana y ustedes deciden dónde es lo que lo van a guardar este documento. En este caso, yo lo voy a guardar en mis documentos. Yo tengo creada una carpetita... Permítame, licenciada. Va a disculpar yo que me trompa de nuevo, pero usted me comprenderá que es para que nuestros colegas puedan ir paso a paso. Y yo el objetivo que estoy quizás rayando mucho es para poder enviarles una capturita de pantallas al grupo. Y le agradecería si puede retornar al paso de atrás para yo enviar la captura. Usted me ganó y yo no pude sacar una captura de pantalla y se las envió al grupo para mostrarles los paso a paso de cómo ellos deben guardar. Ahí, muchísimas gracias. Ahí, les sacaré. Muy bien, licenciada. Así que ya saben, por favor, profes. La licenciada Kelly nos va a colaborar con capturarles a ustedes el paso a paso que yo estoy realizando para ayudarles después a que ustedes no tengan problemas en guardar sus actividades. Muy bien, gracias, licenciada. Muy amable. Ya, les decía que acá hemos colocado un nombre. Ustedes pueden ponerle incluso su mismo nombre, pueden ponerle Ardora, pueden ponerle Puzzle, Rompecabezas, con el nombre que ustedes lo puedan identificar. Yo en este caso, como ya tengo muchas actividades realizadas en Ardora, yo para identificarlo le voy a colocar grupo 5. ¿Ya? Y en la parte de abajo hay una carpetita. Les decía, le voy a dar clic sobre la carpeta. Eso es para saber dónde es lo que lo voy a guardar. En este caso, yo lo puedo guardar en documento, lo puedo guardar donde ustedes quieran. En disco D, disco C, depende de ustedes dónde es lo que quieran guardarla. A mí, en lo particular, me gusta guardarlo en mis documentos. Yo voy a abrir mis documentos y me he creado yo una carpetita que dice Ardora. Ya, ustedes pueden crearse yendo acá a nueva carpeta y le ponen tal vez Ardora, le pueden poner taller de matemática, depende de ustedes con qué nombre quieran crearse una carpetita. Yo me he creado con Ardora, entonces yo le voy a dar clic sobre Ardora y le voy a dar seleccionar carpeta. Acá abajo, clic, sí, miren, mi archivo se llama Grupo 5 y está guardado en mis documentos en la carpeta de Ardora. Hasta ahí, colega, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor, antes de seguir con el otro paso, por favor? Ya, muy bien. Vale, una vez que he realizado esto, voy a volver nuevamente a la parte superior donde dice Archivo. Le doy clic izquierdo y me voy donde dice Guardar Cómo. Le doy clic y automáticamente me aparece que va a guardar en documentos en la carpeta de Ardora. Pero yo le voy a colocar un nombre. En este caso le voy a seguir manteniendo el nombre que le coloqué acá, que se llama Grupo 5. Ya, entonces le voy a poner Grupo 5. Y simplemente me voy abajo y le doy Guardar. Hasta ahí lo he guardado en Guardar Cómo. ¿Para qué se guarda en Guardar Cómo? Para que cuando yo quiera volver a utilizar esa imagen, yo la directamente de ahí puedo modificar. No es necesario que yo lo vuelva a hacer la imagen, sino que una vez la tengo guardada, cómo yo lo puedo modificar. Si tal vez esta misma actividad lo quiero dar para primero de secundaria y lo quiero dar para quinto de secundaria, entonces yo lo que hago es tal vez cambiarle la imagen o tal vez poderla repartir en partes más chicas o en partes más grandes, ya el rompecabezas. Es para eso que se aconseja siempre guardar Cómo. ¿Ya? Nuevamente me voy a la parte superior donde dice Archivo y me voy donde dice Score. Hay una carpetita que se llama Score. Entonces ahí le doy clic. Ahí ya es para guardar, para que me genere el URL o el enlace que nosotros los conocemos. No toca nada porque automáticamente ya la computadora sabe que está en Documento y en la carpeta de Ardora. Pero acá, si se fijan, el documento se guarda en tipo CIP. ¿Ya? Entonces, esto es importante. No le cambien, déjenlo ahí. Y le piden un nombre. Yo les decía que es aconsejable que siempre lo manejen con este nombre que yo le puse acá, que se llama Grupo 5. Con este nombre que ustedes le han puesto, ese mismo nombre, guárdenlo acá. En este caso, Grupo 5. Y le doy Guardar. Miren, Ardora creó los archivos. Dice simplemente yo le doy. Ok. Hasta ahí, colega, ya está guardada mi actividad, ya está segura. Lo he guardado en Guardar Como y lo he guardado en Score. ¿Ya? El Guardar Como, ya les decía, que es para poder modificar la imagen y el Guardar en el Score es para poder generar el URL o el enlace para poder compartir con la persona que yo quiera que lo trabaje. La actividad, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Una consultita, ¿cómo puedo poner el puzzle en el medio de la página? Me sale en el lado izquierdo. No, no le escucho, profita. Le consulto, ¿cómo puedo poner el puzzle en el centro de la página, no al costado? Ya. Acá donde dice Página Web, usted acá le aparece posición del enunciado. Si bien la imagen no se puede modificar al centro, ya la imagen ya está predeterminada a un lado. Lo que usted puede hacer es, este mensaje puede ponerlo en la parte izquierda, centro, derecho o justificado. Pero lo que es el puzzle no lo puede poner. Esto de acá siempre le va a aparecer en la parte izquierda de su pantalla. No la puede centrar, no nos aparece ninguna opción para poderla centrar. Ya, muchas gracias. Muy bien, gracias, profe. Licenciada, ¿podría volvernos a repetir el modo de guardar? Ya. Licenciada, tengo como navegador el Firefox. ¿Igual trabaja con el Firefox? Igual trabaja, no hay problema. Ya, donde ahí le parezca, tal vez con qué archivo, con qué se quiere abrir, con qué, entonces usted le da con el navegador que trabaja. No hay ningún problema. Ya. Licenciada, una consulta. ¿Se puede hacer para los niños así en forma de COVID, de algo así? ¿No hay cuadros no más? Profesor Ramiro, tal vez tiene un teléfono cerca, o si está hablando de su computadora, por favor, alejelo. Esa muchas veces hay un cruce de sonido. Ahora sí, ahora sí, profesor Ramiro, adelante. Licenciada, la consulta era, la imagen que tenemos, ¿no puede salir en forma, digamos, para los niños, así como hacen, en forma circular, en forma, no solamente en cuadraditos? No, no se puede. Estoy de acuerdo a la imagen de selección. Ahora, si usted quiere una imagen en círculo, entonces usted tiene que seleccionar una imagen en círculo. En este caso, la imagen que yo he seleccionado está en forma rectangular. Entonces, eso es de acuerdo a la imagen que usted quiera trabajar. Entonces, pero acá a Ardora no le da la opción de poder modificar el tipo de figura. Tendría que usted elegirla la imagen en forma circular y ahí sí puede generarla acá en Ardora. Pero dentro de la imagen, licenciada, no la puede modificar. ¿Ya? Dígame, licenciada, una consulta. En el caso de que modificara la imagen, ¿automáticamente se guarda, licenciada? ¿Las modificaciones que haga posteriormente? No. ¿O hay que volver? Hay que volver a guardar. Ah, bueno, gracias. Muy bien, el profe me decía que quería el paso de guardar nuevamente. ¿Me preguntó alguien eso? Licenciada, sí, estaba queriendo que nos vuelva a explicar el guardado, licenciada, por favor. Muy bien, donde dice primeras letras, profe, bueno, se va donde dice actividad 1 y acá le aparece esto en blanco a usted y esto en blanco también. Entonces, acá usted le pone el nombre que usted quiera trabajar y luego acá se va donde está este cuadrito. Mire, yo le estoy moviendo mi mouse. Ahí le da click y le va a aparecer donde lo que usted quiere guardarlo. Yo en mi caso lo he guardado en documento, es una cartelita que me he criado que se llama Ardora. ¿Ya? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Luego me he ido acá, a la parte superior izquierda, donde dice archivo y le he dado a guardar como y le he seguido manteniendo con el nombre de grupo 5. Luego me he ido nuevamente a archivo y le he dado... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Licenciada, hasta ahí estoy... Profesor Ángel, continúe, por favor. Tenía una consulta, creo se le cortó. Dígame, profesor, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se cortó. Sigan nomás, licenciada. Ahí está. Muy bien. Ya. Entonces, luego, una vez que lo he guardado en guardar como, me fui nuevamente a archivo y le di a guardar el score, manteniendo siempre el nombre que yo le coloqué a un comienzo, que en este caso el mío se llama grupo 5. ¿Dónde está? Ya, ya está ahí. Ya yo lo he guardado y no tengo ningún problema. Hasta ahí puedo minimizarlo, puedo cerrarlo. Ahora lo que vamos a hacer es generar el URL o el enlace que nosotros lo conocemos más comúnmente. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a minimizar en este caso. Este lo voy a cerrar y me voy a ir a la pestaña de Google. Voy a ir a la página de Google. Y voy a ir al Drive. En mi caso de mí está acá el Drive, pero para las personas que no lo utilizan con frecuencia, se pueden ir a la parte superior derecha de su pantalla. Hay nueve puntitos que le aparecen en su pantalla. Entonces, ustedes le dan clic sobre ese puntito y ahí les va a aparecer su Drive. ¿Ya? Entonces, le doy clic sobre el Drive. Voy a darle clic. Y he ingresado a lo que es mi pantalla del Drive. Acá, ustedes pueden crearse alguna carpeta. En este caso, yo tengo varias carpetas ya creadas, pero para las personas que no saben cómo crear una carpeta en el Drive, simplemente se van acá donde hay un signo más de colores y dice nuevo, le dan clic sobre sobre la carpeta, sobre el símbolo, sobre el símbolo, perdón, y le dan donde dice carpeta. Le voy a dar clic y le voy a poner, también para no perderme, le voy a colocar grupo 5. ¿Ya? Y lo voy a crear la carpeta. Así ustedes pueden crear también su carpetita para que guarden ahí todas las actividades de Ardora. En este caso, acá está, miren, la carpetita que yo he creado con grupo 5. Le voy a dar doble clic y la voy a abrir la carpeta. ¿Ya? Está abierta la carpetita. Y lo que voy a hacer, una vez que la tengo así abierta ya la carpeta, sin cerrarla, me voy a ir a la parte de abajo donde están mis documentos. Entonces le voy a dar clic sobre esta carpeta de abajo y voy a buscar mis documentos que yo he guardado. Lo he guardado en guardar como y lo he guardado en score, ¿verdad? Entonces, me voy a documentos, le voy a dar clic sobre documentos. Ustedes vayan y busquen donde lo han guardado. En este caso, les decía que yo en documentos tengo una carpetita que se llama Ardora. Ustedes tenían que haberse creado una carpetita, ya sea con Ardora, ya sea con talleres de matemática, con ustedes, lo puedan identificar con facilidad. Le voy a dar clic sobre la carpeta de Ardora, lo voy a abrir. Y miren, acá está. Me aparece el grupo 5 comprimido, que ese es el que lo he guardado, el guardar score. Y me aparece el grupo 5 en guardar como, que me aparece como un documento en blanco. Ya, entonces ahí están esos dos archivos que es lo que hemos guardado. Las dos veces que hemos guardado es las dos veces que se nos ha generado. Miren, el uno está comprimido y el otro está como un documento, una osita en blanco. Hasta ahí, por favor, antes de pasar más adelante, todos estamos hasta ahí, los que me están pidiendo. Dicen muy rápido. Ya. Voy a volver. Dicen un ratito, por favor. Ya, no hay problema. Así, donde ustedes sientan que estoy yendo muy rápido, díganmelo, por favor, y yo los voy a esperar, no hay ningún problema, ya, pero lo que yo quiero es que ustedes se vayan aprendiendo la actividad y se vayan felices de decir, sí, yo lo hice, yo pude, entonces, y después lo puedan practicar en tu casa para que puedan enviarle a sus estudiantes, ya, ya, entonces, ¿qué es lo que hice? Mi drive está abierto, no lo he cerrado, y me voy donde está mi documento, entonces, le doy click en mi documento, y busco la carpeta con el nombre que yo lo he guardado. En este caso, yo lo he guardado con el nombre de Ardora. Yo le voy a dar doble click sobre mi carpeta y va a abrir, ya, y está las dos veces que lo he guardado. Les decía que aparece un documento comprimido y aparece otro documento con una orquita en blanco. Así les tiene que aparecer a ustedes, por favor, los que me están siguiendo, me gustaría que me digan que sí están ahí o si los tengo que esperar un poquito, no hay problema, yo los espero para que continuemos juntos. Vamos bien, Lizen, está bien. Muy bien, qué bien, profe. Ya. Una vez que estamos ahí, ya, muy bien, profe, gracias. Entonces, una vez que estamos ahí sobre el archivo que está comprimido, donde están los tres libritos, como lo queramos ver, le voy a dar click izquierdo, doble click izquierdo, ya, doble, uno y dos, doble click, y les va a aparecer esta ventana que a mí me aparece. Si le dan un solo click, no les va a aparecer, rapidito, denle un doble click izquierdo sobre el archivo comprimido, donde les aparecen los tres textos. ¿Ya? Y me voy a ir acá a esta carpetita, a esta carpetita amarilla donde dice extraer en, mire, estoy moviendo mi mouse. Licenciada, disculpe, ¿Sí? Y aparece otra ventanita donde dice registrarse, por favor. Hay que cerrarlo. Solo cierre el otro, porque no nos afecta en nada. Ok, gracias. Entonces, ya le dieron doble click izquierdo sobre, sobre la carpetita de comprimido, y les va a aparecer esta ventana que a mí, que están viendo ustedes en mi pantalla, donde dice extraer en. le doy un click sobre extraer en, y lo voy a extraer ahí mismo, y me voy acá a la parte inferior donde dice aceptar. ¿Ya? Le doy click en extraer, me aparece esta ventana, y simplemente le doy aceptar. Nada más. Una vez que le he dado aceptar, lo puedo cerrar. Le doy en la X, y mire, ahora me aparece tres grupos cinco, me aparece uno en carpeta, me aparece uno comprimido, y otro con la hojita en blanco. Así les tiene que aparecer igual a ustedes. Entonces, lo voy a reducir mi, esa pantallita, y ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar click sobre el grupo cinco, click obtenido, y voy a arrastrar al drive. Y lo voy a soltar ahí donde dice soltar, mire, y en la parte inferior derecha de mi pantalla, mire, está cargando. Voy a esperar un ratito, mire, está cargando, me va a aparecer un bien de color verde cuando ya termine de cargar. Tengo una consultita, mire, después de ir en extraer, ya de tracetar, me sale otra carpetita, ¿no? Eso es lo que hay que mostrar. La carpetita amarilla es lo que tiene que arrastrarlo hacia el drive donde está abierta la carpeta del drive. Ya, arrastrelo, dele click izquierdo sostenido y arrastrelo. Muy bien, mire, ahí está, me aparece de color verde tickeado, quiere decir que ya ha subido a mi drive. Entonces, acá está la carpeta número cinco, grupo cinco, que yo me he creado la carpeta en el drive, sin abrirla, yo le voy a dar, me va a abrir estas ventanitas y me voy a ir donde dice, la segunda opción dice, obtener enlace para compartir. Ya, entonces, yo le doy un click sobre obtener enlace para compartir y me va a aparecer esta ventana que está en mi pantalla. Así les tendría que aparecer, por favor, si están hasta ahí o los espero. está bien, Lizen. Muy bien, entonces, vamos a seguir. A ustedes, seguramente, igual que a mí, como he creado una nueva carpeta, les va a aparecer a ustedes restringido esta parte de acá. Entonces, lo que yo voy a darle es en esta flechita y le voy a colocar cualquier persona con el enlace, ya, porque al dejarlo restringido no les va a generar el enlace, entonces yo le voy a dar a cualquier persona con el enlace y me voy a este recuadro azul donde dice, listo. Y hasta ahí, ya luego, ya lo he subido, Amidra, ya está subido mi actividad que he realizado. Ahora, me voy a una nueva pestaña acá, la parte de arriba, voy a crear, voy a abrir una nueva pestañita, me voy al signo más que está en la parte de arriba. Se vaya, me sale un candado abajo, ¿cómo es eso? Dice, muy rápido, me quedé donde el arrastrar el trabajo. Lo mismo. Ya, donde una vez lo ha arrastrado, así ya ha cargado, ¿no ve así como está de mí acá abajo? Miren. ¿Así le aparece, profe, esto de acá abajo? Sí, hasta ahí me quedé ya. Sobre, sobre el grupo 5, aquí le aparece su carpeta, ¿verdad? Con el nombre que usted le ha puesto, está el clic cuadrado. Sí, sí, sí. Dele un clic derecho, profe, un clic derecho sobre eso, sin abrirlo, un clic, y le aparece así como está, a mí. No parece. Sí, ¿no ves? Clic derecho. Clic derecho sobre la carpeta, sin abrirlo, profe. En la carpeta, ¿cómo le ha hecho compartir? Clic izquierdo. Clic izquierdo. Ah, perdón, derecho. Miren, ahí estoy, y simplemente le doy clic derecho, y me aparece, este menú me va a aparecer. Y me voy donde dice, obtener enlace para compartir. Entonces, le doy clic sobre eso, y miren, ya a mí me aparece cualquier persona con el enlace. Entonces, a ustedes, tal vez les va a aparecer a ustedes restringidos. Ya, si les aparece restringidos, denle donde dice cualquier persona, y se va y le dan clic. Hola, profesor, profe, disculpe. profesor, donde dice, he creado la carpeta ardora, a usted le sale como un muñequito, y a mí no me sale su muñequito, ¿cómo lo ha hecho el muñequito? Cuando este muñequito acá adentro, profe, ¿a este se refiere? Esa, esa personita. Ah, ya, eso se genera ya cuando usted lo ha cargado, la imagen acá, profe. Ya, muy bien. Una vez que he hecho eso, me voy a la pestaña de arriba, voy a crear, abrir una nueva pestaña, y el buscador de Google. Ya, entonces, acá en el buscador de Google, voy a escribir, try to web, así como está acá, miren, try to web, se escribe, ya, entonces escribo, try to web, así prendido, tal como está acá, miren, de mí en mi pantalla, así ustedes, le dan clic sobre try to web, y les va a aparecer lo que están viendo acá en mi pantalla. ¿Ya? Entonces, me voy a la primera, al primer enlace que me aparece, le doy clic, y les va a aparecer esta ventanita que a mí me está apareciendo. En este caso, como yo estoy trabajando, lo he guardado, lo he subido mi actividad en el try, entonces voy a trabajar con Google try, entonces le voy a dar acá el clic, ¿ya? Le doy clic. Una consultita, le dicen otra vez, estoy en esa parte de arrastrar, ¿cuál de las carpetas voy a arrastrar? Porque no me deja, no arrastra. Hay un... Aquí ya, profes, le doy clic y clic izquierdo, sostenido y arrastre. Una carpetita con tres puntitos aparece. Le tiene que aparecer, profes, una carpeta amarilla, le tiene que aparecer una, el comprimido y una hojita en blanco, la carpeta, la que está guardada en carpeta, la que se la ha generado, ese es el que tiene que arrastrar. Ya. Una vez que he entrado ahí, me aparece acá mi cuenta. Ahora, en el caso de algunos maestros, trabajan con dos, tres cuentas, ¿no? Entonces, yo en mi caso tengo solo una cuenta, y voy a seleccionar la única cuenta que yo en este caso tengo, entonces le doy clic sobre mi cuenta, y me va a pedir permiso, trae para poder entrar a mi cuenta, entonces yo simplemente me voy a la parte inferior, donde dice en el cuadro permitir, y le voy a dar un clic sobre, sobre permitir, y, miren acá, está cargando mi enlace, ahí se me va a generar mi enlace, y este es el enlace que yo les voy a compartir ahorita a ustedes. Miren, acá, por ejemplo, yo tengo muchas actividades de ardoran, todos estos enlaces, son los que yo ya tengo, a ustedes seguramente les va a aparecer solo un enlace, ya, con el nombre que ustedes lo han guardado, en el caso de mí, yo los he guardado con el nombre de, grupo 5, ¿ya? Miren, este es el enlace que yo he guardado, acá está, grupo 5, entonces, con el enlace a ustedes les va a aparecer un solo enlace, no les va a aparecer así el montón, como mí, porque yo he realizado muchas actividades, a ustedes solamente les va a aparecer un solo enlace, ya, así que le voy a dar clic sobre el enlace que, que me ha generado, y ahí está, miren, ahí está la actividad que yo he realizado, y lo que voy a hacer yo ahorita es copiar, este enlace que me aparece en la parte superior, le voy a dar copiar, y le voy a dar clic derecho, y le voy a dar donde dice copiar, y se los voy a enviar, al grupo para que ustedes puedan verlo, voy a entrar a, al WhatsApp, y se los voy a enviar, al grupo para que ustedes lo puedan ver, la actividad que yo he realizado, los que tienen su celular a mano, lo pueden abrir, y pueden ver de que, de que el rompecabezas se puede, se puede abrir, no sé licenciada Jacqueline, si se lo envío a usted, o al licenciado Julio, el enlace para que lo puedan subir, por favor, a plazo, y no se preocupe, ya yo lo tengo de grupo, está bien, ¿lo tienes? Gracias, ah, ya, muy bien, ya, entonces, ahí miren, se los he subido, este es el procedimiento, que nosotros debemos de, nosotros debemos de seguir, para poder generar nuestro enlace, si bien les decía, no es algo difícil, pero sí es un poquito minucioso, requiere de tiempo, requiere de paciencia, pero les aseguro que vale la pena, porque la satisfacción de nuestros estudiantes, los estudiantes como maestros, nos llena de alegría, ¿por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta, que cuando ustedes les envíen, este tipo de actividades a sus estudiantes, ellos los disfrutan, ellos dicen, ay, profe, mándeme más de estas actividades, qué bonito, dicen, entonces, tal vez para algunos maestros, nos parezca a veces muy simple, muy poco interesante, no, lastimosamente no a todos, pues, no lo tomamos de la misma manera, ¿no? Pero, la satisfacción de nuestros estudiantes, es lo que a nosotros nos debe dar alegría, ¿ya? Entonces, esa es la actividad que nosotros podemos realizar en Ardora, y así como esas actividades, como esa actividad que hemos hecho, hay muchas actividades que se puede hacer, yo les decía que hay más de 35 actividades, que podemos realizar, me gustaría, poderles enseñar una más de las actividades, para que puedan ustedes realizarla con sus estudiantes, si bien ya hemos hecho un puzzle, o un rompecabezas, como nosotros comúnmente lo llamamos, y lo conocemos, me gustaría poderles enseñar lo que es una sopa de letras, les voy a enseñar la sopa de letras, y el procedimiento del guardado, es exactamente el mismo que he hecho para el puzzle, ya no cambia la forma de guardar, cualquier actividad que ustedes realicen en Ardora, el procedimiento de guardar es exactamente el mismo, así que aquellas personitas, que todavía se han quedado un poquito atrás, en el tema de guardar, en este momento voy a hacer lo que es la sopa de letras, y van a poder guardarlo, terminar de guardar su documento que tenían, ya exactamente es el mismo, ¿qué tal les ha parecido la primera actividad, los que han tenido la oportunidad ya de abrirlo en su teléfono, por favor, me gustaría que me comentaran, ¿les gusta, no les gusta? ¿les parece interesante? ¿creen que lo pueden utilizar en con sus estudiantes? Buenas noches licenciada, a mí me pareció muy interesante, que yo también lo armé el mío, lo hice en mi puzzle, y muy bonito, muy interesante. Ay, gracias profe, qué alegría que haya podido hacerlo, qué bonito, gracias profe, muy amable. Gracias a ustedes. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, dígame profita. No, simplemente agradecerle, ¿no?, porque esta vez sí he seguido paso a paso, y más bien, justo con usted he podido concluir, muchísimas gracias. Qué bien profe, muchísimas gracias a usted. Licenciada, le escucho profe, dígame. Igualmente, licenciada, muy interesante, quiero volverme maestra de primaria, licenciada. Gracias, licenciada, gracias. Gracias profe, muy amable, gracias, muchísimas gracias. Dicen, gracias, de todos modos, bueno, me quedé en la página de DryTowet, bueno, ahí me quedé. Ahí tuve, bueno, a ver si lo concluyo. Sí. Ya, ahorita profe, vamos a hacer la sopa de letras, y es exactamente el mismo guardado, así que no se desanime profe, ya, ahorita va a poder guardarlo, no hay problema. Y para las personas que todavía, hay personitas que nos cuesta a veces manejar la computadora, ¿no?, por eso es que nos dificulta a veces el poder seguir, ya, lo que tiene un poquito más de facilidad en el manejo de la computadora, pues se lo hace más fácil, pero el día de mañana, vamos a estar reforzando con el licenciado Julio, a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, para las personas que no pueden generar el día de hoy su enlace, hay la clase de ayudantía, el día de mañana, a las 10 de la mañana voy a estar con ustedes, para poderles ayudar y aclarar algunas dudas, así que van a practicar ustedes esta noche, y mañana, los que realmente no puedan, yo voy a estar para solucionar, y vamos a tener la oportunidad de que ustedes también ahí, me puedan compartir su pantalla, hasta dónde es lo que llegaron, y ya de ahí yo poderle ayudar también a ustedes, ¿ya? Así que no se desanime. Ya, muy bien, voy a volver a compartir mi pantalla, para poder trabajar lo que es el, le decía al licenciado Julio, mañana estaremos con usted, a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, licenciado Lidora, los profes que, que quieren realimentar, así que sin falta, les pido a los profesores, que tal vez ahí tengan que hacer, pero démonos tiempo, porque este taller es una única vez, y bueno, los esperamos mañana, sé que todos tenemos cosas que hacer, pero, aprender todos estos programas, nos va a ayudar muchísimo, bastante para un futuro, para poner en práctica con nuestros docentes. Así que, amados docentes, los espero mañana, y vamos a estar ahí presentes. Muy bien, licenciada. Ya, les decía, voy a, voy a realizar ahorita una sopita de letras más, y por favor, yo les rogaría de que, de que donde tengan dudas, párenme, no me molesta, de verdad que no me molesta, no tengan pena, no tengan vergüenza, decirme, profe, y por favor, ¿ya? Entonces, pero lo importante es, así como los dos profesores que han comentado, me han podido seguir, y han podido terminar, para uno como maestro es una satisfacción, pues poder realizar uno su propio trabajo, ¿no? Y como les decía el profe Richard, una vez yo termine de hacer esta segunda actividad, que voy a hacer una sopa de letras, los vamos a, ahí en el mismo Zoom, se los va a distribuir en grupo, para que puedan ustedes, en el grupo, trabajar la actividad, y generar su enlace, ayudándose también, ¿no? Porque en el grupo, habrá alguien también que tenga esa facilidad, de poder manejar rápido la computadora, y de poder, que haya podido seguir la actividad que yo les estoy, eh, enseñando, ¿ya? Así que por favor, prestemos un poquito de atención, y, lo voy a hacer lento, donde tengan duda, pregúntenme, párenme, y yo voy a parar, no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien, voy a compartir nuevamente mi pantalla, y voy a ingresar nuevamente a Ardora, y me voy a ir nuevamente a la parte superior, donde dice Archivo, ¿ya? Voy a ir donde dice Archivo, le doy clic, y me voy Nueva Actividad, ese rato hice Actividades con Gráfico, ahora me voy a ir a la segunda opción, donde dice Juego de Palabras, ¿ya? Y me voy a ir a la primera opción, donde dice Copa de Letras, y le va a generar una pantallita, así como la que están viendo, en mi computadora. Ahora, algunas personas llegan hasta acá, y dicen, no se puede, propria hacer la actividad, ¿por qué? Porque efectivamente, si yo escribo ahí, mire, no me escribe nada, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dicen de nuevo, por favor, no pude entrar. Muy bien, me voy acá Archivo, por favor. Archivo. Donde dice Nueva Actividad. Nueva Actividad para Multimedia. No, más arribita dice Nueva Actividad nomás. Ay, ay. Nueva Actividad, y se sigue yendo hacia su derecha, y aparece Actividades con Gráfico, se baja abajo, dice Juego de Palabras, y se va a la parte derecha, la primera, que es Sopa de Letras. Le da clic sobre Sopa de Letras, y le va a aparecer la pantalla que está viendo, en mi computadora. Gracias. Muy bien, ya, ahora, para poder activar y poder escribir, dentro de esto, yo le voy a dar doble clic, y me tiene que aparecer una pantalla así. En cualquier parte de ahí, de la primera, de la pantalla que le generó primero, denle en doble clic, y les va a generar esta imagen que ustedes están viendo, y de recién acá, ustedes pueden escribir. Ahora, el tipo de Sopa de Letras, ustedes pueden hacerlo, acá, lo pueden hacer, la común que nosotros conocemos, es con lista de palabras para buscar, que aparece un listado de palabras a un costado, y esas son las palabras que yo tengo que encontrar en la Sopa de Letras, ¿verdad? Ahora, hay otro tipo de Sopa de Letras que podemos buscar con definiciones de palabras, es decir, yo voy a poner, colocar un concepto, por ejemplo, si yo quiero que encuentre la palabra suma, vamos a suponer, entonces yo tendría que colocar acá, en definición, tendría que poner, reunir varias cantidades en una sola, entonces el estudiante tendría que estudiar el tema de acuerdo a lo que ustedes quieren hacerle la Sopa de Letras, en este caso, si yo quiero que el estudiante busque por definición, como que es un poco más complejo, ¿no? ¿en qué caso lo podrían utilizar? En el caso de un examen que quieran ustedes realizarle mediante la Sopa de Letras, entonces ustedes acá le colocan una definición, entonces el estudiante leerá, reunir varias cantidades en una sola, en la Suma va a decir, entonces la palabra Suma tendrá que buscarlo en la Sopa de Letras, pero es muy complejo, ¿no? Entonces, pero hay personas también que les gusta hacerlo, pueden hacerlo, no hay ningún problema, y yo en este caso les voy a enseñar la que es la común, la Sopa de Letras, con las palabras que les va a aparecer el listado en un costado de su pantalla, y la Sopa de Letras donde van a poder buscar ese listado de palabras, ¿les parece? Entonces vamos a ir colocando acá palabras, ¿ustedes me pueden dictar algunas palabras que quieran que estén en la Sopa de Letras, por favor? ¿Qué palabrita? ¿Nalguien no? ¿No se anima? Noticia, Lissa, noticia. Ya, noticia. Muy bien, ¿Otra palabrita? Radical. Radical, muy bien. COVID. COVID, muy bien, aunque nos da miedo el COVID, ¿no? Pero bueno, vamos a colocar también. Ecuación. Ecuación. Muy bien, Otra palabrita. Logaritmo. Logaritmo. Muy bien. Sistema. Sistema. Muy bien, Jorge, gracias. Otra palabra. Expresión. 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 muy bien. Expresión. Ajedrez, licenciada. Ajedrez, muy bien. Ajedrez. Cateto. 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 Sí. Ya, muy bien, cateto. ¿Qué estaba haciendo? Ecuación luego. Ya te he dicho, ya te he dicho. Logaritmo. Logaritmo, sistema. Expresión. Geometría. Sistema. Dicen, ¿cómo le sale el tiqueado? Ajedrez. ¿Cómo le sale eso? Ajedrez. ¿Qué tiqueado? No les va a parecer a ustedes. Ajedrez, es un rapto así, ¿no? Cateto. Ajedrez, ¿con qué se sucede? Con J, pues. Geometría. Ajedrez. Díganme, por favor. Geometría. Claro. Con esas diez palabritas, colegas, vamos a trabajar. profe, este tiqueadito, la licenciada Jacqueline o el licenciado Julio me está ayudando, pero no, no es que eso les va a parecer a ustedes, ¿ya? Eso es que ya están tiqueándole, viendo las palabras que estamos colocando, ya no, a ustedes no les va a parecer, ¿ya? Entonces, una vez que, que, eh, puesto, miren, ya se borra la tiqueadita, así que no hay problema, ya ustedes así les va a parecer. Entonces, acá en la parte inferior hay una X y hay un bien. Si yo le doy en la X, se me va a borrar las palabras, eso es para que yo lo pueda borrar todo. Yo necesito borrar todo y cambiar de dictado de palabra, entonces yo le doy a la X y vuelve a la pantalla anterior. Pero, como yo estoy segura que sí quiero esas palabras, entonces yo me voy a ir a la parte inferior derecha de mi pantalla donde hay un bien y le voy a dar ahí a aceptar. Muy bien, y miren, ahora sí ya están las palabras con las que yo voy a trabajar. ¿Está bien? Ahora, para esta, para esta cantidad de palabras que son 10 palabritas que ustedes me han dictado que vamos a encontrar en la sopa de letra, automáticamente me va a generar 10 filas y 10 columnas en una sopa de letra que va a tener 10 filas y 10 columnas. Esto automáticamente de acuerdo a la cantidad de palabras que ustedes pongan, si colocan 5, entonces esto se les va a reducir. Si aumentan más palabras se les va a aumentar, pero manualmente ustedes le pueden aumentar, miren, yo le voy a aumentar a 12, miren, entonces ustedes pueden modificar, no hay problema de letra, ¿ya? Ahora, en la parte de abajo hay una flechita si ustedes se fijan, eso es de cómo lo que yo quiero que estén las palabras, quiere decir que yo voy a encontrar palabras horizontales, palabras verticales, puedo encontrar palabras oblicuas, le voy a tiquear de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, puedo tiquearle también del otro lado caiga de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, entonces depende de ustedes, ya ahí miren este recuadro celeste que me están marcando, yo puedo decidir cómo es lo que yo quiero que las palabras estén, no siempre pueden estar de forma horizontal, de forma vertical, sino que pueden estar de oblicua, de abajo para arriba, pueden estar también, entonces, por eso es que yo acá le he tiqueado, vienen 8 opciones de cómo es lo que yo quiero que me aparezcan las palabras dentro de la sopa de letras, en este caso yo solamente he marcado 6, ¿por qué? porque yo no quiero que sea muy compleja, porque si yo le marco las 8, se va a hacer complejo, ya, entonces yo le he marcado 6, pero si ustedes quieren le pueden marcar solo estas 4, depende, como ustedes lo que quieren que encuentren las palabras, ya, de qué forma lo van a encontrar los estudiantes, hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, por favor? Disculpe, licenciada, no sé si lo puede volver a repetir, por favor, para escribir, para escribir las palabras, esa parte no entendí. Solamente usted, profe, le da, acá se viene, y le da doble clic, y se le va a generar así, esta pantalla, ahí, usted escribe ya las palabras que usted quiere. ¿Ya? Usted puede escribir si quiere 5 palabras, si quiere así como le han citado aquí 10 palabritas, 7, el número que usted quiera, puede, puede escribirlo, no hay ningún problema. Una vez que termine de colocar, profe, las palabras que usted quiere que estén dentro de su copa de letra, simplemente se viene a la parte inferior derecha, y hay un bien con color verde, y le da ahí, aceptar, y le va a generar esta pantalita donde le hay. Gracias, Lizen. Muy bien. Ahora, las filas y las columnas usted lo puede modificar automáticamente, Ardora le va a dar un número de acuerdo a las palabras que está colocado, pero usted manualmente le puede aumentar o le puede disminuir, y en la parte de acá abajo puede seleccionar cómo, de qué formas van a estar ocultas las palabras dentro de la copa de letra, si van a estar horizontal, vertical, oblicua, usted decide. ¿Ya? Nada más, hasta ahí estamos pronto. Muy bien. Nos vamos a ir a la opción número 2 donde dice opción de ejecución, le voy a dar clic y exactamente como en el anterior, voy a limitar un tiempo. Entonces, a mí me parece que 360 segundos sé que dicen es mucho o muy poco para la cantidad de palabras. Mucho, ¿no? Mucho. Mucho. ¿Cuántos me sugieren ustedes? Cinco minutos. Cinco minutos, no, pero esto está en segundos, pero 360. Cien segundos. ¿Cien segundos? Un minuto y 40 segundos partidos, no es muy poquito. Le ponemos 120, dos minutos. Dos minutos. Está bien, ¿no? 120 segundos. Ya, muy bien. Y le voy a limitar el tiempo acá. Cuando yo quiero delimitarle el tiempo le tengo que piquear, tiene que estar piqueadito. Y ya yo les he dicho que cualquier actividad que yo realizo en Ardora no me gusta que demuestre la solución ni me gusta que se pare, y me gusta que vuelva a comenzar. Entonces, eso depende de ustedes lo que les guste, ¿ya? Y acá les voy a poner el mensaje de felicitación. ¿Ya? Entonces, le voy a colocar muy bien, le coloqué en el anterior, no, acá lo voy a colocar excelente, le voy a colocar. excelente, miren, ahí le han puesto. Y acá en el mensaje de, si el tiempo no le alcanzó y no logró encontrar las palabras, entonces, vuelve a comenzar. Vuelve a intentarlo. ¿Ya? Muy bien, este botón comenzar tiene que estar activado para que les parezca así, cubierto con un solo color y el botón comenzar. Ahora, si ustedes no lo tiquean este botón, automáticamente al momento de abrir les va a aparecer directamente ya la topa de verde, ¿ya? no va a estar protegida, nada, es la única diferencia. Ahora, me voy a ir a los colores. A mí, me gusta cambiarle los colores porque me gustan los colores más fuertes, ¿ya? Ardora me da estas opciones de colores. Entonces, yo le voy a cambiar, yo le voy a poner, ¿qué sé yo? Le voy a colocar este verdecito y el botón de inicio le voy a cambiar este, este verdecito de acá le voy a poner. Con estos colores, miren, estos dos colores mayormente yo le cambio, ya el fondo no le cambio el blanco porque el blanco queda con cualquier color que yo le coloque, ¿ya? Entonces, y la fuente es el color de las letras, ¿ya? Entonces, yo quiero que las letras me aparezcan en negras, ¿ya? Ahora, si yo le cambio otro color, a veces no se nota mucho, ¿no? Entonces, es por eso que yo lo sigo manteniendo de color negro. Ahora, este mensaje, después que el estudiante termina de hacer la actividad, acá le va a aparecer a los cinco segundos, yo les he dicho que es mucho tiempo esperar cinco segundos, a mí me gusta dos segundos o tres segundos que le aparezca rápido el mensaje, ¿no? Entonces, en el anterior caso yo le coloqué tres segundos, en este le voy a colocar dos, ya más rápido le va a aparecer el mensaje. Hasta ahí, colega, ¿hay alguna duda? ¿Alguien me está siguiendo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Lizen, sí. Muy bien, gracias. Sí, estamos siguiendo. Muy bien, gracias. Lizen, puedes repetir de los colores, ahí me quedé. Ya, muy bien, acá donde está su bandejita, obviamente estos dos del medio, este está naranja de usted y el de acá está verdecito, ¿verdad? Usted solamente le da click sobre el color profe y le va a aparecer esta bandeja de colores y usted elija, seleccione qué colores es lo que quiere que cambiar. y simplemente le da aceptar y le va a aparecer los colores a un lado y a cambiar. ¿Ya? Nada más. Luego me voy a ir a la opción número 3 donde dice página web. Entonces voy a darle la orden a mis estudiantes que encuentran las siguientes palabras. Encuentra las siguientes palabras. Yo les decía a ustedes que a mí me gusta cambiarle el color pero esto es opcional, ¿ya? Entonces yo le voy a cambiar a un azul y les dije que me gusta también cambiarles el tamaño me gusta ponerle un 28 un 30 en este caso le voy a colocar un número 28 y le puedo colocar cursiva y le puedo poner su rayado entonces no hay ningún problema a ustedes y depende de cómo ustedes quieren que se vea. Ahora me voy a ir a la parte de abajo donde dice autor voy a personalizar mi trabajo entonces voy a colocar mi nombre. si quieren ustedes lo mantienen en 10 si quieren le pueden aumentar a mí me gusta que aparezca más grande pero en este caso le voy a dar un 20 entonces en este caso yo le voy a dar un 20 ya ahí está se acuerdan que yo lo subrayé estas letras y le dije que mi nombre iba a parecer un poco más grande entonces lo que yo voy a darle en el botón comenzar y miren empieza a correr el tiempo y aquí está el listado de palabras ahora cómo es lo que yo voy a encontrar las palabras ya entonces a ver vamos a tratar de buscar una una de las palabras ecuación en la primera dice el COVID miren miren aquí está de derecha a izquierda miren hago clic sostenido izquierdo y con mi mouse arrastro miren lo marco la palabra COVID y automáticamente se va a titear la palabra que ya he encontrado ahora ¿dónde me decía profe la otra palabrita? más arribita radical entonces le doy clic izquierdo sostenido y arrastro después miren acá está expresión también arrastro y se va tiqueando miren acá en esta parte se ve tiqueando pero a mí no me gusta el color ¿no? muy suave no no se nota mucho ecuación a la primera línea arriba derecha licenciada muy bien dígame profe yo le doy al ojito y me sale un mensaje ¿cómo quieres abrir este tipo de archivo? dice ahí sale algunas opciones ¿en cuál le puedo dar? este google chrome ya miren ahí se me va a acabar ahorita mi tiempo y me va a aparecer vuelve a intentarlo y va a comenzar de nuevo y ya no van a estar las palabras en el mismo lugar que estaban se van a volver a cambiar miren nos vamos a dar cuenta ahorita que ecuación está arriba puede ser que ya no esté arriba la ecuación ahorita vamos a ver el tiempo está terminando y me doy cuenta de que el tiempo es muy poquito que no es suficiente para que el estudiante pueda terminar miren me apareció vuelve a intentarlo y ahí está miren entonces otra vez tengo que volver a hacer ya entonces yo le voy a cambiar le abrió profe donde un pro gracias me abrió dicen como ha hecho para remarcar y no llevarlo allá la letra no puedo hacerlo eso eso de remarcar lo que había la pintado ya la letra que se ha encontrado ah ya ahorita profe le explico eso de nuevo ya le voy a cambiar los colores porque creo que es muy suavito le voy a cambiar a un amarillo a un amarillo ya y a ver ahora otra vez me voy a ir a los ojitos ahorita profe ahorita aquí en esta parte le voy a miren ahora ya me parece un poco más fuerte le doy comenzar y voy a miren ahora me aparece otra vez ya aquí ese rato ecuación estaba en la parte de arriba en donde ahora no está entonces lo que voy a hacer es buscar de nuevo una palabrita que ustedes me ayuden la pantalla de izquierda de abajo para arriba sistema acá ¿no? ajá mire profe acá mire usted le da clic izquierdo sobre la S y va subiendo hacia arriba mire sistema mire mire ah ya gracias entonces solamente es clic y puede puede arrastrar hacia cubrir toda la palabra otra palabrita a ver geometría dice en la primera columna de de abajo hacia arriba allá acá está no es geometría ahí está acá está logaritmo mire y se va tiqueando mire en las palabritas ya que hemos encontrado automáticamente se va se va tiqueando entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a voy a aumentarle el tiempo porque me parece que es muy poco yo le voy a aumentar a 180 segundos y le voy a cambiar el color de selección le voy a poner este verde y así lo voy a dejar con esos colores ¿les parece? una vez que que ya lo he realizado lo he visto que sí funciona está todo entonces voy a proceder a guardar el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente acá es lo que creo que hay un poquito más de problema en hacerla la actividad no es tanto problema ya entonces me vuelvo a ir al número uno donde dice actividad y me aparece donde dice las primeras letras del archivo entonces yo le voy a buscar un nombre ya entonces que le podemos poner a ver porque yo tengo varios actividad 5 le voy a poner en este caso ya COVID no no quiero el COVID en mi computadora me da mi miedo ya entonces miren automáticamente a ustedes ya les va a aparecer guardado en la carpetita que ya ustedes en este ratón guardado pero lo vamos a volver para asegurarnos le voy a dar clic sobre la carpeta me voy a documento me voy a la carpeta que en este rato yo me cree que se llama ardora y le doy seleccionar carpeta entonces mi actividad se llama actividad 5 y está guardado en documento en la carpeta de ardora hasta ahí ya decidí que se llama mi actividad y donde la voy a guardar ahora lo que voy a hacer es guardarla entonces me voy a ir a archivo a la parte superior dicen esa partecita por favor de arriba cual propita dígame dice puso ese ardora ahí arribita no se ve será que lo puede bajar un poquito para que lo vea cómo tenemos que guardar ahora se ve profe ahora se ve profe ahí aparece una una url creo ardora de último también no me aparece eso donde profe no le no le entiendo por favor más fuerte donde donde hemos colocado la actividad para guardar el nombre ahí abajo dice el destino ahí aparecen las letritas para guardar esas letritas no me aparecen a mí ya acá esto no profe sí sí vayanse a esta carpetita hay una carpetita celestita con amarillo ¿verdad? ya denle clip ahí a la carpetita y vayanse a documento o donde usted quiera guardarlo la actividad en este caso yo lo voy a guardar en mi documento en la carpeta de ardora entonces le doy ardora ahí y le doy seleccionar carpeta y ahora le va a aparecer a usted lo que pasa es que usted por primera vez lo está haciendo la actividad en cambio yo como ya lo he hecho varias veces automáticamente me aparece entonces tengo que crear antes una carpetita ¿no? en mi documento sí en documento crea una carpetita profe puede crearse con con sopa de letra con ardora con el nombre que usted lo pueda encontrar con masividad ¿ya? bueno gracias Lisen buenas noches quería hacerle una consulta mi computadora cuando quiero llevarla a la carpeta me sale la ruta de acceso no existe cuando quiere llevarlo ¿qué actividad a su computadora? profe no lo entiendo esa esa del destino hay que llevarla la otra carpetita he armado mi carpeta de ardora y quiero para la computadora ¿ya? y ahí dice la ruta de acceso no existe dice antes ya lo había hecho resultaba bien no sé por qué ahora no me está saliendo vuelva vuelva a hacerlo de nuevo profe si bien es cierto esto le aparece en blanco ¿no ve? está con letras ahí del mío ya no hay problema entonces entonces yo le voy a dar mire ahí en la ventanita y me voy a documentos busco la carpeta selecciono nomás le doy click en la carpeta y seleccionar y automáticamente ahí va a aparecer justo en ese momento me sale eso que dice la ruta de acceso no existe ¿y la otra actividad pudo hacerlo sin dificultad? no 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 puede hacerlo más antes si lo he hecho pero ahora no puedo hacerlo debe ser algún problemita de su computadora que tal vez no esté configurado porque no no le debería aparecer bueno muchas gracias muy bien ya una vez que ya le coloqué el nombre decidí que lo voy a guardar en mi documento en la carpeta de adora voy a proceder a lo que hemos hecho en el anterior paso me voy a donde dice archivo le doy click y me voy a la opción donde dice guardar como voy a darle click sobre guardar como y no muevo nada simplemente le voy a mantener el nombre que acá elegí que se llama actividad 5 y le doy simplemente guardar lo que lo apreté si no es que lo apreté guardar y se perdió todo lo que estaba haciendo tiene que volver a comenzar o si no intente hacia abajo se le ha ido el símbolo de adora y dele ahí a ver no todo se cerró voy a comenzar de nuevo a ver si me alcanza listo no haga con muchas palabras profe busque unas cuatro palabras nomás para que me alcance ya bueno muy bien ya nuevamente me vuelvo a ir a archivo y me voy donde dice score ya entonces le doy sobre score y simplemente le repito el nombre que se llama actividad 5 y le voy a dar guardar ardora creó los archivos ok le doy y no puedo cerrar no tengo ningún problema lo voy a cerrar en el caso de mí voy a confiar en que esté bien guardado si no está bien guardado tengo que volver a hacer la actividad ¿no? lo más aconsejable siempre es minimizar me voy a ir al google por favor puede repetir el guardado en score ya lo borré profe tenía que minimizarlo váyase a la parte de arriba profe donde dice archivo de usted y déle clic en archivo y váyase más abajito hay una opción score ya después ¿qué le pongo ahí en ese espacio donde dice nombre? póngale el nombre que usted le colocó a su archivo ¿con qué nombre le puso? a mi archivo no con el nombre que le guardé o como el nombre de la carpeta o el nombre con lo que lo guardé el trabajo el nombre con el que lo guardó el trabajo ah ya ya ese nombre ya lo pongo guardado si nada y para mejor seguridad no haga lo que yo hice a mi se me fue yo lo cerré debería minimizarlo minimice los de pronto ya yo voy a confiar en que ya he guardado bien mi trabajo y si no he guardado creo los archivos dice ¿qué le parece? creo los archivos ok dele y minimítenlo ahora váyase a su buscador de google en la parte de abajo está su buscador de google y le va a aparecer la pantalita que yo tengo ahorita y en el buscador ya yo lo tengo mi unidad de drive y para las personas que no lo tienen ahí se pueden ir a esta parte superior derecha de su pantalla donde les aparece nueve puntitos y le dan click y les va a aparecer acá donde está el drive también le dan un solo click y les va a abrir miren se acuerdan que hace ratito yo me he creado una carpetita que se llama grupo 5 está acá la carpetita del grupo 5 entonces lo único que yo voy a hacer es le doy doble click y la voy a abrir la carpetita ya entonces ahí está abierta una vez que esté abierta la carpeta me voy a ir a la parte de abajo y voy a buscar mis documentos voy a buscar el documento que he guardado ojalá esté pues no porque yo no se re yo lo he guardado en mi documento en una carpeta que se llama ardora y se llama actividad 5 mi trabajo que yo he hecho miren acá está está comprimido y está la hojita en blanco entonces donde está el comprimido yo le voy a dar doble click izquierdo ya entonces sobre donde está comprimido miren le doble click izquierdo y me va a generar esta ventana que ustedes están viendo en mi pantalla ya y me voy donde dice esta carpetita de color amarillo dice extraer en le doy click sobre eso un solo click y les va a aparecer esta ventana y me voy simplemente a aceptar y lo voy a cerrar me voy a cerrar y miren acá me tiene que aparecer actividad número 5 dice me aparece como carpeta esta carpeta yo le doy click izquierdo y con el mouse voy a arrastrar miren arrastro y suelto ahí donde dice click izquierdo y voy arrastrando con el mouse entonces acá me tiene que aparecer un bien miren si se fijan ya está ya está cargado de color verde y es esta la carpetita que voy a darle sobre la carpeta click derecho un solo click y me voy donde dice obtener enlace para compartir y le voy a dar ahí y está bien que me aparece para cualquier persona entonces le doy listo y me voy a ir sin cerrarlo me voy a la parte superior de mi pantalla a una nueva pestaña le doy click y me voy a ir a buscar el drive to web algunos maestros me decían que hasta acá se quedaron entonces en mi buscador voy a buscar drive to web así como está escrito acá una sola palabra prendido ya y le voy a dar click en el drive to web voy a darle la primera opción que me aparece y me va a aparecer esta ventanita y voy a darle en el google drive click acá les va a mostrar su cuenta de ustedes seleccionan con la cuenta que quieran trabajar en el caso mío yo solo tengo una y le voy a dar permitir y me tiene que generar el enlace miren ahí está cargando y vamos a poder ver ahorita si me ha generado el enlace ya de ustedes va a ser un segundo enlace que les va a aparecer en el caso mío les decía que yo tengo muchas actividades actividad 5 de mi seriano vamos a buscarlo alguien ya lo vio con el nombre de la actividad 5 grupo 5 dice no actividad creo que le colocamos creo que este grupo 5 actividad 5 gracias a ver lo vamos a abrir y ahí está miren encuentra las siguientes palabras le voy a dar click en comenzar y miren ahí están las palabras que ustedes me han dictado para poder trabajar miren acá está el ajedrez y va marcando de esta manera ya entonces este es el enlace que ustedes tienen que copiar entonces yo lo voy a seleccionar el enlace le doy click derecho copiar y en este caso voy a generar una nueva pestaña para buscar el whatsapp de esta manera y le voy a dar a la pestaña ahí está la actividad que hemos realizado ahorita ahí está la sopa de lera ¿ya? muy bien entonces sí, dígame profe me he quedado ahí donde he arrastrado a mi a mi drive ¿ya le cargó? ¿ya le apareció tiquedito de color verde profe en la parte de abajo? sí, sí, ya apareció ahora va a ser sobre la carpeta sin abrirla, la carpeta en el drive dele clic derecho a la segunda opción donde dice obtener enlace para compartir dice ¿no? dele clic sobre eso y si le aparece abajo restringido dele en la en un triángulo invertido negrito le va a aparecer dele clic sobre eso y le va a aparecer para compartir para todo público le va ahí, ahí, ahí luego de ahí se va a una nueva pestaña de arriba y busca el drive to web ya, gracias muy bien ya esa es la actividad que yo les he podido enseñar como les decía Ardora dice, dice, disculpe dice su audio por favor luego del drive to web sí, dígame una vez que fuimos a drive to web ¿qué prosigue? selecciona la primera la primera que les aparece ya y le aparece una ventanita donde dice Google Drive dele ahí ok y luego le aparece que seleccione su puente sí y luego abajito le va a aparecer permitir correcto correcto dele permitir y ahí le va a generar perdón no la escuché después de permitir espera un ratito ahí va a cargar ese enlace licenciada licenciada Lindaora ocurrió algo con su audio parece no se escucha bien a ver a ver ahora ahora sí licenciada adelante gracias le generó el enlace aparece panel de administrador no le apareció el enlace no le generó no vuelva vuelva al drive al drive y nuevamente vuelva a darle donde le aparece el restringido puede ser que a veces se mueve y se restringe sería la única el único error que puede haber después no tendría que haber error se ha arrastrado bien la carpeta correcta no debería haber ejercicio ya revíselo por favor dice una consultita donde entro a drive el otro archivo me sale a ver wow me sale drive drive to bed y ahora que tengo que hacer el primero que le aparece al seleccionar el drive to bed el primero que les aparece ese abra ese triángulo no si ya no me aparece nada muy bien y ahora actividades profes que les he podido enseñar como les decía ardora tiene más de 35 actividades tendría que ser un taller de unas dos semanas para que podamos manejarlo al 100% todas las actividades entonces lo importante es que hemos aprendido dos y la forma de poder guardar las actividades cualquiera de las actividades que realicen en ardora es exactamente el mismo procedimiento ya en hacerlo la actividad creo que no hay mucho problema media vez ustedes puedan guardar una de las actividades van a poder guardar cualquier actividad que ustedes realicen ya así que vamos a al profe Richard lo vamos a a invitar a que nos ayude a hacer los grupos para que podamos realizar no sé si por el tiempo podemos realizar una cualquiera de las actividades ya sea el puzzle o ya sea la sopa de letras una de las actividades en grupo y luego ustedes la tarea ahí en la en la plataforma de la de los talleres de Classroom está de que tienen que generar ustedes un enlace personal ya así que por favor yo les rogaría de que tengan paciencia y sean perseverantes colega van a poder lograrlo yo sé que son muchos pasitos pero hay que intentarlo ahí está mire cuál es el link que generaste entonces ahí es lo que van a ustedes colocar el enlace que van a realizar ¿ya? Muy bien licenciada muchísimas gracias realmente muy excelente su participación y fundamentalmente la paciencia realmente es admirable creo que no hubiese podido tener tanta paciencia pero bueno realmente yo creo que todos los maestros tenemos que desarrollar esa capacidad porque nosotros sabemos que en el aula tenemos una diversidad de situaciones que no necesariamente va con la voluntad yo entiendo por ejemplo en los comentarios a veces por ejemplo una cuestión del Windows tal vez estoy con otra versión y tal vez lo que indica la licenciada por ejemplo el botoncito donde está marcando tal vez el mío no está a la esquina derecha tal vez el mío está a la esquina izquierda o está bajito a la izquierda son detallitos para ir buscando yo creo que en la misma forma en como la licenciada ha sido comprensible con el desarrollo de la exposición también el auditorio nosotros les rogamos un poquito de su paciencia su comprensión estamos en toda la predisposición de poderlos ayudar como ya mencionó la licenciada Linda ahora mañana van a estar a las 10 de la mañana trabajando compartiendo pantalla con quienes todavía no han podido tener éxito sin embargo nos gustaría no dejar por ejemplo es cierto yo les vuelvo a reiterar apelamos también a ustedes a la comprensión en el tema del horario pero quienes han participado por ejemplo en este tipo de talleres sabemos que estos como son las reuniones como que tienen la hora de inicio pero no tienen la hora del final ¿no? y ya tenemos que acostumbrarnos en él este no es un taller en el que nosotros nos encapsulamos y decimos de 6 a 8 punto acabamos y aquí lanzamos lo que queremos y si aprendieron bien y si no aprendieron ¿qué nos interesa? no ese no es nuestro propósito la verdad es que nuestro propósito va mucho más allá y creo que es también la esencia del éxito de nuestro equipo entonces en ese sentido miren nosotros por ejemplo sabemos como profesores de matemáticas que tenemos que tener por ejemplo dominio de aula yo no sé por ejemplo en este momento si me están viendo los 70 participantes en este momento o de repente me están atendiendo qué sé yo unas 5 a 7 personas que han estado siguiéndome y los otros de repente han estado un poquito descansando echaditos en la cama paralelamente viendo la novela cocinando queriendo atender y bueno eso pasa con todas las aulas en esta situación a veces es muy prudente muy bueno organizar grupos ¿ya? vamos a hacer pero en esta ocasión un trabajito rápido de organizar grupitos luego les vamos a enseñar cómo se organizan los grupos a través de Zoom ¿ya? no ese es el objetivo en este momento simplemente en este momento la práctica para que ustedes compartan si alguno del grupo ha podido ya desarrollar la actividad como grupo por favor lo va a seleccionar su enlace para que lo suba como grupo ¿ya? pero la intención también que compartan ustedes un momento unos 10 a 15 minutitos que compartan entre ustedes de dónde estamos viniendo de dónde estamos viniendo a este sitio web ¿no? porque cada uno está en su lugar pero a veces van a encontrarse con gente que viene de Valle Grande de qué sé yo de Yacuiba de Vilazón Tupis entonces de repente es bueno compartir un poco ¿no? y en un par de minutos comentar la experiencia anótense por favor necesitamos que cada grupo que vaya a ser seleccionado haga una lista su representante y luego nos va a indicar este es el grupo 1 bien quién es el representante y sus integrantes ¿está bien? hagan su listita por favor ahí nos vamos a organizar si me hace administrador o host por favor licenciado Julio le agradezco adelante estoy como host no como anfitrión de la reunión no estoy está la otra colega está no me está saboteando profesores por favor no se asusten cuando dividamos los grupos no se vayan a pensar que no hemos sacado sino que nos vamos a ir cada uno a una esquinita y vamos a trabajar le comento que entran a sabotear esta vez por completo vas a tener que hacerle no está la sí miren sus oraciones fueron escuchadas no los vamos a encapsular no hay bueno el detalle es por ejemplo de que nosotros para hacer los grupos esto no les vamos a explicar no funciona en el sub una vez entrando no es que va a funcionar hay que prepararlo entonces hay que hacer la configuración evidentemente hemos tenido cambio de salas y antes de entrar a la sala antes de ingresar es que hay que prepararte es como mover las sillas y las mesas aquí tengo que hacer mis grupitos y bueno en esta ocasión yo estoy como administrador lo primero pero lamentablemente no tenemos la opción y eso no se soluciona inmediatamente sí o sí hay que hacerlo antes de ingresar yo tendría que volver a salir para que salgan todos y vuelvo a preparar la sala para dividir los grupos ya pero no hay problema lo vamos a hacer el día el último día del taller conmigo para que vayamos a hacer la actividad en grupo entonces antes yo de nuevamente cederle la palabra a la licenciada lindara para que explique un poquito la tarea porque hay una actividad para hacer es evidentemente desarrollar el puzzle y qué sé yo la sopa de letras para que usted lo pueda subir en la plataforma entonces le vuelvo a reiterar la actividad es fundamentalmente para que usted se sienta satisfecho que usted se sienta que lo ha logrado el apoyo lo tiene usted la decisión solamente no sé no sé licenciada quisiera porque puntualice cito para poder la tarea está en clavo que dice hay una preguntita que dice ahí está cuál es el link que generaste de Adora si bien es cierto a veces nosotros nos conformamos con mandar un solo link entonces me gustaría de que de que puedan hacer primero lo que a ustedes les guste y para reforzar lo que han aprendido poder hacer la segunda actividad entonces me gustaría que me puedan enviar los dos links y los que no tengan el tiempito por lo menos uno entonces eso sí o sí ahora si hay algún profesor que se anime a hacer un crucigrama también bienvenido entonces de una manera y el procedimiento de guardarlo les decía que es exactamente el mismo cualquier actividad que ustedes se animen a hacer como les decía a un comienzo Adora tiene muchísimas actividades ya solamente yo les he enseñado dos en esta ocasión y tal vez en otro taller ya podamos aprender otras actividades pero por el momento creo que esas dos es suficiente para poder ir aprendiendo y practicando y ya después se pueden animar a hacer las otras actividades ya solamente generar su link y subirlo a la plataforma de clase ya para que yo les pueda realizar ahí asegúrense de que el link se pueda abrir porque hay maestros que me envían y no abre su link ya entonces media vez ustedes lo suben entonces abranlo y vean si funciona o no funciona ¿está bien? solamente es esta la tarea como les decía el día de mañana estaré reposando a partir de las 10 de la mañana para aquellas personas que tengan un poquito tal vez de dificultad o alguna duda y ahí también van a tener la oportunidad de poderme compartir su pantalla y poder guiarle yo también porque a veces en un puntito una cosita en un pasito que se estancan y hasta ahí llegan entonces es importante que las personas que tengan duda puedan ingresar el día de mañana a la ayudantía a las 10 de la mañana nada más licenciado gracias licenciada realmente mil gracias una vez más yo le quedo infinitamente agradecido por compartir la experiencia de trabajo de usted realmente es muy excelente el trabajo que ha desarrollado y nosotros estamos realmente muy agradecidos como acá de contar con usted en el equipo y bueno le seguimos pidiendo que siga investigando para que nosotros también sigamos aprendiendo yo creo que todo el auditorio si estuviera pues haría un fuerte voto de aplauso entonces muchísimas gracias licenciada realmente muy bueno el trabajo pero eso continúa en realidad ya estamos preparados para el día de mañana en realidad no sé antes de repente tal vez de pasar a lo del día de mañana tiene alguien alguna opinión del auditorio tal vez alguien quiere alguna palabrita a la licenciada o alguna preguntita tal vez por favor antes de pasar a la recomendación de lo que va a ser el taller del día de mañana licenciada profesor licenciada buenas noches licenciada yo quisiera un poquito más de información sobre lo que es el mod por favor mañana en la en el que es la ayudantía le podría estar introduciendo alguna cosita que usted quiera saber así puntuales ya bueno bueno gracias de todas maneras espero les comentamos queridos profesores de que en realidad el tema de Moodle con todos los detalles como lo estamos manejando en este momento lo vamos a desarrollar en un segundo taller que se viene con muchas aplicaciones y una profundización evidentemente también de lo que están sugiriendo no sé si alguien más por favor tal vez algo a la licenciada licenciado buenas noches el proceso del guardado un poquito medio confuso quizás para algunos sin embargo como se ha grabado por favor nos envíen para practicar esta noche licenciado gracias así es profe de eso no se preocupen la grabación y se hace el envío del link correspondiente para que pueda un poco retroalimentarse lo que ha sido el taller se le agradece licenciado muy bien licenciado buenas noches una preguntita yo estoy ahorita con mi compu fregada o sea recién mañana el técnico me lo va a dar solución porque hay que comprar algunos accesorios ya y hasta cuando sería la presentación de la sopa de letras del crucigrama hasta cuando me podría dar tiempo licenciacalín la tarea está programada hasta el día miércoles como es un poco lo que es ardor es un poco largo el procedimiento incluso vamos a tener con la retroalimentación de mañana en la noche propia licenciado me van a entregar el día mañana pero las últimas horas a las 7 o 8 ustedes me lo van a entregar recién no tenga pena profe si usted tiene ese problemita entonces evidentemente no tenemos una fecha para cerrar si usted nos dice le voy a entregar el viernes no vamos a tener problema tranquilo no se preocupe lo que no es estresarnos y decir no ya acaba el miércoles no usted nos dice que tiene un problema con su equipo le entendemos no hay ningún problema usted se va a poner a hacer nosotros no es que cerramos el miércoles y desaparecemos en realidad nosotros seguimos en realidad nosotros con otras actividades prácticamente estamos trabajando de manera continua entonces no tenga pena profe listo gracias lisa gracias eso era pena de poder entregar la tienda no tenga pena no tenga pena profe listo una consulta muy bien si dígame lo escuchamos listo una consulta listo listo richard pero este no va a ser el último seminario no es cierto yo creo que en el transcurso del año nos van a dar otros seminarios similares o sea con más con más cosas supongo no con más técnicas le decía nosotros vamos a seguir desarrollando las herramientas pero ya le estaba adelantando el siguiente taller se viene con una súper sorpresa que es el manejo de moodle eso ya está establecido entonces alguien va a estar atenta pero de todas maneras a todos los participantes del taller uno se les va a hacer le da una invitación personal y además también un descuento y un trato especial entonces seguro que sí vamos a tener no ya dentro de poco el segundo taller ya está arrancando licenciado una consulta yo quisiera que el enlace nos mande para poder ingresar directamente no sé cómo están enviando el enlace para que nos den visitar el enlace de qué perdón profesor de las grabaciones que dicen licenciado se les envía a todos este profe por chat y pueden acceder dándole el enlace solamente denle o seleccionan el enlace y les va a llevar directamente al video en el grupo también bien están ¿no es cierto? Buenas noches bueno agradecerle a la licenciada Lindaura mire la posibilidad que hemos tenido o sea con crucigramas y no sé qué más habrá ya pero nos abre una nueva perspectiva para dar nuestra clase virtual más amena más participativa y un poco saliendo de lo que siempre es el avance cotidiano agradecerle gracias yo voy a seguir trabajando con esto gracias muchas gracias profe buenas noches muchas gracias muy interesante y agradecerle de verdad las puertas que nos abrimos con esta nueva con la tecnología muchas gracias licenciado buenas noches agradecerle de verdad de antemano a todos los licenciados que nos tienen la paciencia día a día también al licenciado Julio que siempre está en la mañana tarde y noche agradecerle de verdad la paciencia que nos tienen a cada uno muchas gracias gracias profesor le da de verdad muchas gracias profesor le da bien si me permite licenciado va a disculpar así muy cortito yo le voy a robar ya que no pudimos hacer la actividad de los grupos le robaré dos minutos por favor y enseguida pasamos yo muy bien gracias bien permítame por favor colegas yo estoy hoy día un poco de infiltrada aquí entre ustedes y les permito y les pido su permiso licenciado Lindaura muchísimas gracias por acompañarnos de siempre aportando a la educación con todo su conocimiento paciencia ante todo ya nos lo han dicho una y mil maneras yo creo que en cada taller nosotros los profesores los disertantes en este caso la licenciada que nos dio Ardora nos fortalecemos nos llenamos de esos buenos mensajes esas buenas vibras y es lo que nos permite nosotros llegar a ustedes con mucho más cariño mucha más apertura y bueno sin medir sin medir todas las capacidades de los que somos nosotros tenemos en nuestra en nuestras mentes en nuestros conocimientos ya que cada día nos estamos nosotros mismos entrenándonos asistiendo a talleres también siendo estudiantes de otros talleres y como ustedes comprenderán capacitándonos para atenderle todo lo mejor bien permítanme por favor mostrarles un poco acerca de de la tarea pero desde el teléfono celular usted colega puede conectarse de teléfono celular pueden ver ustedes la aplicación que yo estoy manejando se llama Let's View si quieren tomen nota en qué consiste esta aplicación en que usted pueda tener la pantalla de su celular en la pantalla de la computadora así compartiendo con el estudiante ahora fíjense yo voy a cambiar y busco mi carpetita de Classroom lógicamente en el teléfono celular la he tenido que descargar previamente para tener yo acceso a este material bien aquí tengo Academia Emprender Taller 5 y es esa mi clase donde el licenciado Julio me ha dejado tarea ingreso y en el teléfono celular al igual que en la plataforma en la computadora yo tengo que ir siempre a trabajar a trabajo de clase bien si usted me está siguiendo con su teléfono celular profe le felicito correcto fijémonos ahora en trabajo de clase donde yo veo todas las tareas que tengo pendientes lo vimos en un principio adelante del taller aquí en este ícono de persona a diferencia del Classroom con la computadora que lo veo en el tablón aquí en el teléfono celular lo veo en el tratado de trabajo de clase ya ingreso ahí veo toda mi tarea asignada y por entregar perfecto pero lo que me interesa es ver la tarea de la licenciada lindaura como yo entrego si procedo a hacerlo desde mi teléfono celular me voy hasta lunes 10 ardora le doy un clic a esta pregunta aquí tengo ¿cuál es el link que generaste de ardora? le doy un clic y puedo ver así de sencilla es mi preguntita está la pregunta la calificación sobre qué puntos y en este espacio yo tengo que escribir mi respuesta aquí es donde ustedes vendrán a copiar y pegar ese enlace ese URL que es el que hemos estado originando ahí sería y luego usted le va a dar el botón de entregar en este momento a mí no me aparece a ver ahora ahí sí ya se apareció fuerte el color entonces le doy completo mi enlace le doy entregar y de esa forma ya está mi tarea enviada bien ahí ustedes pueden ver estoy asignando mi tarea la profe la va a recibir y me lo corregirá de esa forma colegas ya yo puedo irme hacia atrás nuevamente a la parte de trabajo de clase a dónde al muñequito que les indiqué vamos a ver ahora ardora qué pasó miren qué pasó ahora con ardora entregué al fin ya tengo una tarea colegas creo que yo estoy atrasada y ustedes me están superando ahí está mire tarea entregada bien de esa forma entonces manejamos también mediante el teléfono celular colegas la información que tenemos planteada ya en la plataforma de Classroom en este caso ustedes como estudiantes de la academia y también como profesores con la plataforma que han creado el primer día así que les invito a que puedan conocerla la plataforma manéjenla háganlo ustedes primero para que luego con esa práctica y ese entrenamiento lo puedan ejecutar con sus estudiantes yo sin más que decirles sin más que agradecerles espero realmente volver a verlos quizás el día de mañana nos esté acompañando el anterior taller hemos culminado de una manera muy bonita no sé si quisieran ustedes a ver qué opinan me dirán sus consejos sus opiniones licenciado Richard ¿qué hicimos? brindamos ¿no? hicimos una un agasaje un agape hicimos un pequeño brindis por el 6 de agosto así que con 11 mes patria vamos a seguir festejando y por supuesto como estamos culminando nuestro taller nosotros queremos hacer una clausura bonita con ustedes y qué mejor con sus rostros iluminando la pantalla en la grabación de YouTube también yo les invito a que puedan encender la foto la cámara para que en la transmisión se puedan ver ahí está profesor y le mando saludos parece el día donde usted está profe eso es lo lindo de poder verlo y bueno agradecida y espero que sigan adelante fortaleciéndose como grupo esas notitas que tenemos esas tareas que tenemos asignadas trabajémosla pongamos en práctica tenemos herramientas podemos retroalimentarnos con los videos apoyémonos en la academia en el licenciado Julio y en todos los profesores que están dentro los expositores que están dentro también de los grupos para poder aportar quizás con una pregunta duda que usted tenga en concreto y ellos van a atenderle de las mil de las mil maneras con mucha amabilidad como lo hacen siempre y desprendimiento que les caracteriza yo le agradezco al licenciado Richard por el equipo realmente de profesionales son unos profesores para sacarles el sombrero utilizan las herramientas tecnológicas a su mejor modo y no quizás son expertos todos en todas las herramientas pero aduñese usted colega apropiese de alguna si le gustó Ardora haga sus clases con Ardora si le gustó contenido de PowerPoint hágalo y coloque ahí su marca registrada para que el estudiante sepa ay este es mi profe mi profe tiene 50 años pero hace mejor elaboración que yo que tengo 20 entonces eso tratemos de motivarles a ello y que lógicamente somos nosotros los educadores a fin de cuentas a pesar de que en esta situación todos nos enseñamos todos nos retroalimentamos y aprendemos de todo ustedes han en algún momento yo sé estoy segura porque siempre nos pasa ustedes nos enseñan cosas a nosotros y que nos queda que agradecerles agradecer por el tiempo que dedican a enseñarnos y lógicamente a compartir también sus conocimientos con el resto de los colegas yo muy agradecida permiso les pido disculpas por el tiempo que les he quitado y bueno un abrazo gigante hasta donde ustedes estén y muchas gracias por la confianza en la academia gracias gracias a Liz y Jacqueline realmente mil gracias bueno yo voy a cederle la palabra a la licenciada Linda ahora para que pueda tener las palabras y bueno para nosotros un honor creo que la licenciada Jacqueline lo dijo todo mil gracias al licenciado Huchar al licenciado Zahín al licenciado Julio al licenciado Jacqueline por darnos la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que nosotros sabemos y estamos yo feliz de poder trabajar con todo este hermoso equipo que hemos llegado a conformar y espero de que en un próximo taller también tenga la oportunidad de poder verlo y poder compartir cada uno de nuestras experiencias como dice ella no todos lo sabemos todas las aplicaciones entonces la aplicación que más nos guste esa pongámosla en práctica ya entonces yo feliz de poder haber enseñado feliz por los colegas que ya lo han generado el enlace que ya han estado mandando mucho al grupo y sé que los demás también lo van a realizar en el transcurso del día de hoy y de mañana todavía y si hay alguna duda por algún motivo vamos a estar reforzando ya muchísimas gracias que Dios los bendiga y nos veremos en el día de mañana con los que puedan entrar y con los demás será hasta un próximo taller muchísimas gracias y que Dios los bendiga muchas gracias nuevamente licenciado una vez más y seguro que va a ser en un siguiente taller 100% bien queridos colegas rapidito yo lo voy a invitar al profesor Leoncio que es quien nos va a estar acompañando el día de mañana el día de mañana tenemos prácticamente una actividad relacionada a lo que es GeoGebra evidentemente esta es una herramienta para desarrollar matemática es una de las herramientas que ha tenido bastante bastante éxito en todo este tiempo es gratuito muchos estoy seguro que muchos si no lo manejan por lo menos lo han escuchado lo han escuchado y créanme es una herramienta que sirve para no solamente inclusive matemática yo puedo hacer inclusive otras áreas como astronomía sociales varias cosas y no solamente para el colegio yo por ejemplo utilizo GeoGebra para la universidad con herramientas que inclusive me llevan a hacer topología en matemática no solamente cálculo diferencial entonces evidentemente es una herramienta muy poderosa muy amplia pero sin embargo nosotros vamos a contar con el licenciado León el día de mañana que tiene muchísima experiencia en el trabajo de lo que es GeoGebra en el aula de matemática para secundaria entonces en ese sentido le voy a pedir en principio le doy muy buenas noches licenciado muchísimas gracias por su buena predisposición siempre eso realmente nosotros lo valoramos muchísimo entonces quisiéramos que darle la bienvenida agradecerle ya de mano por su participación y nos puede encargar nos puede dirigir qué es lo que necesitamos para mañana por favor gracias licenciado muy amable un saludo cordial a la licenciada 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 sobre todo por esa bonita cátedra que nos ha dado esta noche y a todos mis colegas que en este momento están atentos a lo que han explicado cada uno licenciada a la licenciada ya me robó otra otra aplicación ¿no? muy bien realmente interesante ¿no? nuestra querida licenciada es de idiomas pero ya saben matemáticas más que yo a ver el día de mañana este ya está queridos colegas en nuestro tablón del taller 5 dos dos actividades una que es que ustedes tienen que bajar GeoGebra directamente a su computadora y al celular y la otra ya es cómo van a hacer la tarea y estoy sorprendido no sé si por ahí está el maestro Hugo Javier Hugo Javier no sé si está por ahí no está el maestro Salomón López estoy aquí licenciada ¿qué tal? el profe Salomón ¿cómo está licenciada? buenas noches y un saludo desde Comarapa ¡ay! ¡caramba! que gusto verlo ¿por qué estoy nombrando? porque ya ni siquiera he entrado a compartir mi experiencia pero ya me mandaron la tarea hecha ¡qué bien! eso quiere decir que está manejando el día de mañana vamos a compartir entonces ahí está Delvis Soria Hugo Javier Salomón López y William Mancilla el día de mañana vamos a compartir entonces aquello que ya ustedes están manejando y con lo poco que yo también sé sobre GeoGebra y cuando digo poco es porque GeoGebra vamos a trabajar para preparar nuestras cartillas nuestros temas cómo podemos interactuar con el estudiante qué potencialidades tiene GeoGebra ya se puede llevar será directo a Powerpoint será que se puede llevar directo a Word sin necesidad de copiar pegar y trabajar todo eso el día de mañana ¿sí? solamente eso Lizen Richard y un cordial saludo para todos y todas que descansen para que mañana estén con mucha energía no muchísimas gracias a usted querido licenciado realmente para nosotros una alegría y un detallito bien importante que yo quiero resaltar de verdad el licenciado León se trabaja en provincia por si acaso él está en la provincia de Obirgos Antiesteban saludo desde Montero desde Montero entonces ya no hay esa situación acá de decir por ejemplo no porque estoy en provincia yo soy de menor no tengo son los de la ciudad no, no, no para mí no hay esa situación yo de verdad les digo valoro muchísimo el trabajo del licenciado León si usted esté en Comarapa esté en Tupis esté en Villazón puede hacer trabajos excepcionales 100% y puede tener estudiantes number one estudiantes que realmente saquen la cara por la matemática a nivel nacional a nivel mundial yo por ejemplo cuando salí siempre me acuerdo de eso cuando salí del país el compañero que tenía era de Cotagaita de Potosí del campo pero capísimo él sacó mejor nota que yo en la competencia internacional de verdad entonces yo los animo a todos los felicito a todos los colegas que están de diferentes provincias y al día bien se haremos una actividad de crear y poder determinar quiénes de dónde estamos y cómo estamos entonces realmente entonces eso es digno de valorar yo los felicito al licenciado Leóncio y bueno yo sé que mañana va a ser un día muy bonito estamos todos preparados para la actividad si no hay más preguntas yo la verdad quedo agradecidísimo a todo el auditorio por la ciencia y por la voluntad fundamentalmente muchísimas gracias a todos licenciado Julio licenciada Jacqueline mil gracias por toda la predisposición a ustedes gracias colegas gracias buenas noches gracias hasta mañana igualmente estimados hasta mañana muchas gracias muchas gracias 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 Lisset hasta luego profesora Sandra hasta luego gracias hasta luego hasta luego licenciado que tengan buenas noches hasta luego